Hoy voy a hablaros de un tema del que tenía muchísimas ganas de hablaros. Os voy a hablar de Rare, una de mis compañías favoritas. Bueno, pues como he dicho antes, hoy en este vídeo quiero contaros un poquito sobre Rare, que es una de mis compañías favoritas Red World. Y la verdad es que tenía muchas ganas de hablaros de este tema desde hace tiempo, pero nunca he visto el momento y creo que ahora es el momento perfecto porque tengo aquí una persona que es mi compañero de fatiga respecto a estos temas de si hay alguien más fanático que yo de Rare es él y tenéis que conocerle. Estamos aquí con... Con el fin, que te ha rasgado los pelos a las pardas. Bueno, pues eso, tenemos aquí a mi primo, que no es mi primo, pero... ¿Sabes lo que puedo decir yo de Rare? ¿Qué? Claro, así hablando como va yo, porque él es muy fan de Rare, igual que yo. Me encanta Rare. Sí, es una de las cosas que tenemos en común, siempre estamos hablando de Rare, de Banjo Kazooie, de Donkey Kong, pues podría haber traído Donkey Kong 3, pero tengo ahí de Super Nintendo. Pero bueno, da igual, porque el otro dos los tengo en Madrid. Pues eso, que queremos hablar un poquito de esta compañía que tanto bueno rato nos ha hecho pasar. Y tan bueno, pero y mágico. Sí, sí. ¡Uy, madre mía! Si hay una compañía que realmente desprenda magia, desprenda amor, ilusión, esas Rare. Esas Rare. Rare, Rare, como le digan. ¿Cómo le quieran decir? Yo le digo yo siempre Rare. Y yo de Rare. De hecho, cuando era chica... Yo le decía Rare. ¿Sí? Rare. Yo de chica le decía Rare Rare. Rare Rare le decía yo. Rare Rare, sí, la de chica. Le decía Rare Rare, pero luego ya me acostumbré y le dije Rare. Y sé que se dice Rare Rare, pero yo le digo Rare de toda la vida de Dios. En spanish, chumbo. Pero bueno, vamos a hablar de estos cursos de juegos tan maravillosos. Que empezaron bien pronto, bien temprano en la NES. No, de antes. No, de antes, de antes la Spectrum, ¿verdad? De antes Rare, antes se llamaba Ultimate Play the Game. Y hacían juegos para microordenadores, sobre todo para Spectrum. Ya que es una compañía británica y allí el Spectrum pegó mucho. Porque bueno, es un ordenador británico. Es ser Sinclair y tal. De allí de... ¿Inclair? ¿Inclair? ¿Es un ser? Es un lord. Es mucho de las pagas que te pone la reina y te hace caballero. Él es ser lord, ser... No me acuerdo. Sinclair. Sinclair. Como el dinosaurio de la serie. Sí, Clive Sinclair. Pues es el que hizo el Spectrum y el Spectrum arrasó en Inglaterra. También arrasó aquí en España y en prácticamente casi toda Europa. Aquí los microordenadores era lo que se llevaba en La Palma en los 80. Y es donde empezaron ellos a hacer juegos, su primer juego, Jetpack, que es una pasada. Súper adictivo. Lo habrá jugado también. Yo el Jetpack lo descubrí en el Donkey Kong 64. Al igual que yo, y el fruto lo jugué. Y me enganché. Me enganché, pero vamos, yo creo que del Real Replay es el que más he jugado, más horas he echado. Y al Jetpack, pero ha jugado a la repartalización. También, pero me gusta más el original. Aquí está, estos son juegos de ella. Aquí tiene el Donkey Kong, donde jugamos al Jetpack. Y al Donkey Kong. ¿De arcade? ¿De arcade? Que ese no es de Red. Ese es de Nintendo. No era difícil acabárselo en el Donkey Kong 64. Yo no he jugado a Murao y he jugado muchas veces el Game Boy y es normal y no me cuesta tanto. Pero en el del Donkey Kong 64, madre mía, de mi vida. Doy fe, doy fe de ello. De hecho, yo no me voy a pasar el juego. Y me faltaba la moneda de Nintendo y el jefe final. Porque nunca he sido capaz de pasarme el Donkey Kong 64. ¿De ahí? Del Donkey Kong del arcade. Del arcade. Porque necesitaba la moneda de Red con el Jetpack y la moneda de Nintendo, del Donkey Kong. ¿Y lo desbloqueaba o algo? Bueno. No, yo nunca lo hice. Yo sé que es para poder entrar a la batalla final con Karrul. Necesitabas esas monedas. Ah, pues entonces yo sí me lo he hecho. Pues yo no. Porque yo me he pasado el Donkey Kong 64. Yo me quedé ahí y jugaba un montón y tengo el juego hasta ahí casi al 100%. Pero nunca he conseguido la medalla de Nintendo. Lo mismo ahora me pongo y lo hago. Pero en su época no. Sí, en la medalla de Nintendo 64 sí la conseguí. Yo que seguí la de Rare, pero no la de Nintendo 64. Ahora me acuerdo que sí. La conseguí. Me tengo que poner un día ahora que tengo aquí la Nintendo y eso. Y aprovechar. Y a ver si, hombre, ya, soy más mayorcita, lo mismo ahora sí puedo. Que esto será chica. Es complicado. No es lo mismo. No es lo mismo. La verdad que yo los juegos de espectros de Rare he jugado poco. O sea, porque es que a mí, igual que hay gente que sea, los juegos, la gente de los niños de ahora, que los juegos más antiguos de la Play 2 o la Play 1 se le hacen toscos, a mí los de Spectrus sí se me hacen más toscos. Cuesta más. A mí me gusta. Hombre, yo entiendo que a mí también se me hace más toscos, obviamente, porque son más toscos. Pero pican. Pican un montón. Estuve jugando al Night Lord y está muy chulo. La Tic Attack, que me encantó. Los otros todos los estuve jugando en el Rare Player. La Tic Attack me encanta. Bueno, el Jetpack. Y el Sonic Wolf, que es un personaje de Rare muy importante. Bueno, empezó ahí, pero es prácticamente mascota de Rare con permiso de Banjo. El Sonic Wolf mora. Y tiene un montón de juegos muy chulos. La verdad. Y luego el Neth hizo montones de juegos. Tantos juegos que, bueno, es que algunos ni sabíamos que era de ellos, ¿no? Como el Pesadillas Electrías de Rare. ¿O lo he soñado yo? ¿Cuál? El Pesadillas Electrías. Creo que no. De Freddy. No me suena. Y yo sé que Beetlejuve de Rare. ¿Beetlejuve de Rare? Sí. ¿Beetlejuve de Rare? Eso yo no lo sabía. Yo sé que el Spiderman de Game Boy es de ellos. Amor sin Spiderman de Game Boy. Es que hace mucho tiempo vi un... No sé si tú lo habrás visto, pero en YouTube. Un YouTuber. Que, bueno, no creo que nos sale hablando y tal. Pero hace documentales. Y hizo un documental de Rare sobre una hora. Que duraba una hora. Y está muy bien. Ah, pues lo voy a buscar. Ah, pues no lo he visto. La historia de Rare es documental, creo que se llamaba. Y está muy bien. Lo he visto. Muy bien. Y ahí fue donde explicó que Rare en aquellos años hacía ya juegos por hacer pum pum pum. Todo lo que le mandaba. Venga, a este. Venga, a este. Es que fue la primera compañía occidental que tuvo licencia para desarrollar juegos. Para NES. Y ahí fue donde, claro, ahí fue donde tenía tanto trabajo que ya no le daba tiempo. Que le dije, venga, venga, ahora es este. Ya lo estoy ocupado. Venga, termino este. Venga, ahora es este. Y no tenía la calidad. Claro, lo hacía como el churro. Claro. Y ya después, si fueron diciendo los juegos más calma, juegos propios suyos, ya después empezaron a hacer joyas. Más tarde. Hombre, con toda esa experiencia. Pero, Vite el chub y tal, el de la NES, ese es de Rare. Yo sé que es de ello, por ejemplo, uno que hay de aquí. Es de ello, el NES. Obviamente va a hacer Toads. Pues creo que. Obviamente. Creo que Pesadillas y Electricidad de Freddy creo que es de Rare también. Creo que. ¿No es de LJN? Sí, pero creo que Rare. Ah, que solo es la Publisher. Puede ser. Sí, porque en el de Fiederman pasa eso. La Publisher es LJN, pero luego los juegos de Rare. Y es una pesada. Me encanta. Y Vite el Toad, Dios mío, es cosa más difícil de juego. Bueno, a mí no te creas, pero me cuesta tanto. Ya que había jugado mucho. Pero no me parece tan difícil. Es complicado. Yo no he pasado de las motos. No, pero sí. Yo sí he llegado más para antes. En Mega Drive. Yo sí. No he pasado de las motos. Las motos nunca me han costado demasiado. Te tienes que memorizar. Pero es muy fácil. Siempre es arriba, abajo, arriba, abajo. Dos veces arriba, dos veces abajo. Hombre, sí que sabe ya la de eso. Es muy fácil. Lo curioso es que yo cuando jugaba Vite el Toad no sabía que era de esa. De hecho, yo no conocía Rare hasta Super Nintendo. Ahí fue donde la gente lo empezó a conocer más. Con Donkey Kong Country. Ahí está. Fue donde empezaron a darle bombo. Fue una pasada. Bueno, la historia está la sabrá de sobra. Que los de Rare hicieron el juego sin el permiso de Nintendo. Les enseñaron... Los mismos ejecutivos de Nintendo no sabían que era una Super Nintendo donde estaba corriendo el juego. Que buscaban debajo de la mesa porque creían que tenían un PC potente ahí. Ah, más o menos. Bueno, lo que pasa es que esa historia viene en el libro de Console Wars. Que está muy guapo el libro. Que estoy frito por... No lo encuentro en ningún lado. No lo encuentro en ningún lado. Pero no por internet. No, pero es que ahora que caigo en amuleto. Ah, pues sí. Como yo le diga a la mujer de amuleto que estoy buscando eso porque no lo encuentro, me va a rifar. Aunque ya me rifó el otro día porque le dije que no encontraba a Rick y Morty por ningún lado en los cómics. Y me dijo... Niño, que los tengo yo aquí. Claro. ¿Por qué no vienes a mi tienda? Y yo te dije, ¿por qué no ibas a Isma? Ya sí voy. Ahora sí ya puedes ir. Bueno, sigamos corrales. A nadie le importa por qué no vas a las tiendas de cómics. Corramos un estúpido velo. Nadie tiene por qué saber por qué no vas a las tiendas de cómics. Ahí está en concreto. ¿Por qué no ibas? ¿Por qué no ibas? Porque le debía dinero a la mujer. No exactamente. Bueno, otra cosa. Es otro tema. Un periodo de la vida. Cosas tuyas, de tu vida, de tus amores. En fin. En este canal no nos verán. Aquí no. Aquí puedes hacerlo abiertamente que a ti no te van a ver. Digo ya. No pasa nada. No pasa nada. Nada. Tuvo problema con una muchacha y esa muchacha iba a esa tienda de cómics por no encontrársela. Bueno, iba. Básicamente. De hecho estuvo trabajando allí. Pues ya está. No. Bueno, no se van a ir. Bueno, sigamos con rare. Las cosas importantes de la vida. Rare es más importante que esas cosas. Ajú. Sí. Ajú. Pues eso, ¿por dónde íbamos? Bueno, ellos fueron los primeros en tener la licencia para desarrollar occidentales en la NES. Lo que pasó con Super Nintendo es que Nintendos América querían algo para poder combatir a Sega porque le estaba comiendo por los pies. Y uno de los que trabajaba allí no era un pez gordo, era uno regulero. Le decía, mira, dejarme a mí que yo puedo hacer un juego muy bueno por el precio que os gastáis en un anuncio. Porque no se gastaba dinero en los anuncios y los anuncios eran una mierda y no le funcionaban. Por lo menos en comparación con los anuncios que estaba haciendo Sega en ese momento. Y le dijeron, venga, va, con el precio de un anuncio, de lo que nos gastaba en robar un anuncio, te dejamos hacer un juego. Y este tío fue a buscar rare, que ya los conocían de antes porque habían hecho cosas muy brutas en NES y sabían que eran buenos. Y les dijo, mira, sé que ustedes estáis trabajando en un prototipo de un juego muy potente. ¿Por qué no lo hacéis para la Super Nintendo nuestro? Y vemos cómo se hace. Estas gente estaban haciendo un juego en plataformas de piratas. 2D de piratas. Que no es el que te está pensando. Yo estaba pensando en Project Dream. Es que tienen el coño de los piratas, rare. No, sí, hasta que por fin van a sacar el, digo yo, ¿no? Sí, se supone que sí. El CIO. CIO Steve. Se supone que va a salir el año que viene, porque tenía que haber salido este y lo han retrasado. Veremos a ver dónde va a acabar. Veremos a ver si acaba saliendo. Rare tiene una maldición con los juegos de pirata, que les encantan los piratas. Los meten en torno, pero nunca salen los juegos de pirata que hacen. De hecho, creo que el único pirata que ha sacado Rare es el que sale en Banjo. Pero ese es un guiño. Y es un guiño. Es un guiño. Entonces está, que estaban haciendo un plataforma en 2D con gráficos perrenderizados para... Porque sí, no lo estaban haciendo concretamente para Super Nintendo. Estaban en planes. Y bueno, ellos ya habían trabajado con Super Nintendo, porque ya habían hecho luego para Super Nintendo, lo alzaban a Bingo 8 o Super Nintendo de NES, Super Nintendo había sacado el Battle 2 en Battle Mania. Vamos, que no es que nunca hubiesen trabajado con Super Nintendo. El Snake Ration Rock, que es de las dos siguientes. Yo lo jugué de niño en la Mega Drive y yo no sabía que era de Rare. Y me encantaba ese juego, me lo pasaba muy bien. Pero eso es originalmente de NES. Y la banda sonora me resultaba muy singular, porque es que me recordaba a la serie de Mortadelo y Filemón. Sí, tiene un rollito ahí. Recordaba a Mortadelo. Tiene un rollito ahí muy chulo. Sácate más para acá, chiquillo, que está más fuera de cuadro. ¡Oh! Me apaga más para acá. Que antes como estábamos ahí para hacer lo de que te traje para acá, pero ahora ya no hace falta. Es que estaba allí en el baño. No hay escondido. Estaba orinando y me ha sacado. Ahí está. La puerta al bate. La puerta al bate está pura. Sí. Pues eso. Que ellos estábamos con ese proyecto y le fue a este tío. Mira, no sé qué estabais haciendo este prototipo, que pinta muy bien. Vamos a hacerlo en exclusivo de Super Nintendo. Venga, vale. Y empezaron a trabajar, empezaron a meter dinero, empezaron a desarrollarlo. Cuando le presentaron a Nintendo el juego, lo que pasó, lo que tú dices, es que como esto es como puede estar corriendo en un Super Nintendo, estuvieron buscando el ordenador debajo de la mesa, como tú cuentabas antes. Pero no era todavía el Donkey Kong. Era el juego de los piratas. Ajá, era el juego de los piratas. Pero no el proyecto. Es que claro, por ahí han contado que era Donkey Kong. Es que era Donkey Kong, pero todavía no tenía Donkey Kong. Yo lo veo en Miyamoto y dijo, esto es la hostia, pero el personaje no me gusta, no tiene carisma. Y por eso le dijo... Vamos a meter a Donkey Kong. Bueno, yo tengo entendido que Miyamoto le dijo, puede coger una de mis sagas, la que más te guste. Y le dio a escoger Donkey Kong, Star Fox y creo que alguna más. Yo por lo que sé es que decidieron coger a Donkey Kong porque Donkey Kong había sido el renacimiento de Nintendo en Occidente. Nintendo había tenido su relativo éxito en Japón. Pero no, pero el pelotazo sobre todo en Occidente. ¿Fue con Country? No, con el Country no, con el Donkey Kong de Arcade. ¿De Arcade? El Donkey Kong de Arcade fue lo que realmente hizo que Nintendo se afianzase y se convirtiese en lo que es hoy en día. Entonces dijeron, bueno, pues como queremos que esto sea como el renacimiento de Nintendo, vamos a coger a Donkey Kong otra vez. Y ahí hicieron el Donkey Kong Country. Y aquí hicieron el pelotazo. A Donkey Kong. Ahí está, Donkey Kong Country. Y ahí está Donkey, Dixie, Didi. Ahí está. Que Donkey es originalmente del Donkey Kong de Arcade, pero tanto Didi como Dixie como todos los demás son obras de Rare. De Rare, lo que pasa es que son ahora propiedades de Nintendo. Claro, porque es dentro de la licencia de Nintendo. ¿Didi llevaba antes el símbolo de Rare la gorra? De siempre. Sí, ¿no? Ahora lleva Nintendo. Ahora lleva Nintendo, pero antes llevaba el logo de Rare. Y a Donkey Kong lo rediseñaron ellos, obviamente. El Donkey Kong original no es así. Lo rediseñaron muy guay. Muy bien. Muy bien. Aparte, yo tengo cierto parecido con Donkey Kong. ¿Dudamente parecida a Ban? Y con Ban, yo te dije, a mí me ha hecho Rare. Yo no sé si a mí me han traído aquí mis padres o Rare. Pues por ahí, por ahí. Porque también tengo cosas de Donkey Kong. Soy muy bonilón. ¿Los pelos? ¿Los pelos hay como Donkey Kong? Yeah. Ahí está, ahí está el Donkey Kong. Pues eso, estamos haciendo el Donkey Kong Conti fue el pelotazo. Nadie se creía que eso pudiese estar corriendo una Super Nintendo en aquel momento. Me flipé cuando niño, en el 94 cuando yo vi eso. ¿Cuánto tenía yo ahí de año? Además que se nota muchísimo el cambio de... ¿Cómo decirlo? Ambientación, pero no es ambientación. El cambio de mentalidad que tuvo Nintendo a partir de ese juego. Porque si te fijas los juegos anteriores, sobre todo se ve mucho en la publicidad, en Nintendo es América. Estamos centrándonos, sobre todo en Nintendo es América. Aquí las cosas no eran exactamente iguales porque como aquí realmente Nintendo no llegó hasta más o menos en aquella época, antes lo que teníamos eran distribuidoras como Spaco y tal, es otro rollo. Aunque Nintendo en los... Al principio de los 90, sí, más o menos la Game Boy pegó fuerte aquí. Sí, de venta sí. Bueno, Spaco la anunciaba en muchos sitios. Recuerdo en el programa 123, respondo otra vez. Bueno, uno de los premios que daban era la Game Boy con el catálogo de juegos de Game Boy. Era uno de los premios que daban en la subasta. Que yo me acuerdo que había sido de niño y alucinaba. Incluso salió un tío vestido de Mario en el 123. Pero si te fijas las publicidades, tanto los anuncios de la TV, yo en España no tanto, sobre todo si te pones a mirar los anuncios americanos. Y tal, eran como muy sosos. Sí, en cambio los de Sega eran... Pero los de Sega llamaban mucho la atención. Eso fue lo que realmente hizo que Sega funcionase bien en América. España no tenía tanto... No le apoyaba tanto a Sega comercialmente los anuncios, porque yo no había anuncios de Sega por ningún sitio. Yo veía lo de ver en el mogollón, ver en el Nintendo, veía Nintendo y Mario en todos lados, sobre todo en Telecinco. Y ya te digo, la Game Boy en el 123, en programas... Yo sí me acuerdo de haber visto anuncios de Sega. En el juego de la boca. Yo veía anuncios de Sega, pero no en los programas. No, no... En los programas regalaban una Game Boy, pero no regalaban una... Yo me acuerdo en el Telemaratón regalaban una Master System. Allá no hacen el Telemaratón, pero antiguamente eso era un acontecimiento. Todas las Navidades, el Telemaratón. O el programa... Bueno, sí, el programa... Eso fue más adelante, la segunda televisión española, Sega distribuyó un programa... Ah, el programa este del Castillo. No la noche de los Castillos. No, era otra cosa. Era como una GQ con raíz de la virtudad. Yo lo veía en el programa ese y estaba... El secreto del talisma. El secreto del talisma. Y estaba muy chulo ese programa. Seguro que por ahí tiene que haber algo en YouTube. Seguro, seguro. Y luego me acuerdo de un programa de la segunda cadena que se llamaba Bit a Bit. También. Que también estaba muy chulo. Hablaban mucho de Sega y de Nintendo. Bueno, creo que era un programa de juegos. Era de juegos, era como... Otra cosa. Estaba muy guay. Era lo que había en la época. Era lo que había. Luego Antena 3 hizo el programa de Superjuegos, de la revista. Hizo un programa. Estaba muy chulo. Y el programa este que llevan en la voz se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero que salía un muñeco que se llamaba Benito. Que era la versión española del Nicarca de Americano. No me acuerdo cómo se llamaba. No sé de juegos, no. No sé de juegos no se llamaba. Pues no me acuerdo ahora. Ahí me has pillado. Sí, que eran unos chavalitos concursantes y al final todos se metían dentro de un videojuego que era super clúter, claro. Era como un juego de tablero. No sé si te acuerdas. Y le mandaban pruebas con... Tienes que pasarte el Sony 1, la primera pantalla, en 30 segundos y cosas así. ¿Te acuerdas? Algo se me puede venir a la cabeza. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero... Yo solo lo he visto en YouTube otra vez porque ese programa me encantaba. Intento saber de discutir o nada. Sé que está, pero ahora mismo no me acuerdo. Mira, si lo encuentras, algún día me mandas el enlace del YouTube. Sí, sí. Si yo me acuerdo, hay sus capítulos subidos en YouTube porque lo he buscado y lo he visto. No como el de Scavenger, que también lo veía de chica y eso no hay nada. Nada más que hay trocitos, no hay ningún capítulo. Eso lo presentaba Berti Lopold. Ese programa de chica me encantaba. Y no hay manera de encontrar un capítulo completo en Internet. Nada más que trocito, pero ya está. No hay nada. Lo que pasa muchas veces es que encuentres trocitos pero no lo encuentras entero que es lo que tú quieres. Ya está. Yo quiero ver un programa porque me trae recuerdos de mi infancia. A ver que sí, que a lo mejor es muy cutre comparado a día de hoy, pero a mí me encantaba porque era en una nave espacial, futurista, en plan alien y vale, sí estaba Berti Lopold. Pero yo en aquel momento el Berti Lopold no lo veía como a los otros. Lo veía como un presentado más. Y ya está. No tenía especial fanatismo ni no fanatismo por él. Más que a Spos y Cutre le puede parecer a alguno la bola de cristal con Alaska y los electroduendes y los que lo vieron... Bueno, digo los que lo vieron, yo lo vi pero era un bebé. Ya a mí me daba miedo la uro de bebería y poco más. Yo soy más de los 90. Bueno, yo nací en el 87, hace que poco vi yo de eso. Yo, hombre, yo nací en diciembre de los 82 y hasta enero de los 83 no cumplí el mes. Se puede decir que ya en los 89 yo tenía, cuando tú naciste yo tenía 6 años. Tendrías 6 años. 6 años, un bebé. Para mí son los 90. Yo de los 80 tengo más vagos recuerdos. Yo recuerdo los 90, era chica, pero sí me acuerdo de muchas cosas. Yo de los 90 sí me acuerdo de todo, todo. Y es más, las cosas que estamos hablando son de los 90. Sí. Los KBJ, el secreto del talismán, la no sé de los castillos, todo eso de los 90. ¿Cómo se llamaba por Dios? Ese programa... No me acuerdo. No sé qué de juego era. Y todo esto ha venido a raíz de que no hemos acordado de la publicidad de Nintendo que tenía en ese momento más publicidad que Sega en los programas. Sega se anunciaba. Sega hacía. Luego el canal Pirata Sega, no me decís tú que no. Eso era la hostia. Era lo más. Eso era la hostia. Cuando había publicidad y ponían un corte del canal Pirata Sega, yo a lo mejor, yo era niño ahí y estaba jugando con mis muñecos o algo y los otros estaba medio corriendo a ver la tele, a ver qué es lo que era. Porque yo escuchaba cara aprieta y se cambiaba corriendo. Porque es que idea, esa publicidad agresiva que lo que hacía Sega en América que llamaba tanta la atención y luego aquí lo trajeron con eso. Y Nintendo lo que quería era competir con los que estaba pillando el tren, los de Sega, en parte por la publicidad, en parte también porque estaban haciendo muy buenos juegos por Sony. Y le estaba comiendo mucho terreno y tal. ¡Bueno, madre mía! Entonces pues querían algo para plantarle cara porque yo ya había... Cuando sacaron por ejemplo el Super Mario World ya lo sacaron atrasado entre comillas porque aquí llegó más tarde. Un año antes. Un año después. Y salió cuando Sony el juego tiene un año antes y... Se comió el mercado. Se comió el mercado. Se comió el mercado. No, es que no es más juego ni para nada pero se nota que tiene un año más. Eso es así. Imagina en aquella época que en un año cambiaba todo. No es como ahora que es un juego del año pasado o de este año no hay muchas diferencias. Pero en aquella época un año de diferencia era un mundo. Lo que se hacía. Pues sí. Pues entonces pues eso. Entonces vamos a hacer esto vamos a hacerlo con Donkey Kong y lo sacaron por el pelotazo. Pues realmente lo que impulsó la venta de Super Nintendo en América. La publicidad de Donkey Kong era agresiva porque se metía con Sega. Eso es lo que estaba queriendo decir antes. Ya no me acordaba porque había sacado el tema. Es el cambio el renacimiento en la ideología de Nintendo. Antes era tan enfocado mucho al público familiar la publicidad familiar bueno y tal pero se caía y iba a sacos con ellos y dirigió a adolescentes y con Donkey Kong Country fueron a ese público. Fueron a darle puñitas a Sega a ser más radical a ser más llamativo más agresivo. Recuerdo la publicidad que decía que no te hace falta ni Mega Zeddy y 32X es la Super Nintendo. Sí, sí, sí. Esto que estás corriendo es tan Super Nintendo me acuerdo y la gente flipaba cuando lo veía y no me extraña la verdad. Y es que en el mismo juego se nota. Por ejemplo tú enciendes el Mario Bros bueno, el Super Mario Bros y empiezas con el logo de Nintendo todo colorino bonito bien. Tú empiezas el Donkey Kong Country. Y empieza con la con la música. La intro de Donkey Kong Country es una declaración de intenciones o es el gato. ¿Estás escuchando? Ese es Obamita. Fantasmas. No, el gato Obama que está por ahí romano. Es Obama. Es Obama. Se llama Obama el gato. No es el presidente de Estados Unidos. Ya vendrá por ahí que habla mucho lo mismo se lo escucha por ahí charlando. Sí. Pues eso. Que es una declaración de intenciones la intro de Donkey Kong Country. Primero ese logo de Rare en como con vectorizado las líneas vectorizadas que dices tú esto suena a tecnología esto llama la atención. Y estaba Cranky y Cranky con la melodía del Donkey Kong original subido en el andamio del Donkey Kong original. Como diciendo esto es lo antiguo. Esto es lo antiguo. Y viene el Donkey lo tira y empieza a bailar y llamar a aquel momento un loro una radio que hace de esos grandes lo tira y es como a tomar por culo la vieja Nintendo esto es lo que manda ahora. Eso es Donkey Kong Country ese es el espíritu de Rare y eso es lo que no hace tan grande. Es como un golpe sobre la mesa de aquí mando a mi polla básicamente. Eso es Donkey Kong Country y mandó su polla. Fue un triunfazo. Fue un triunfazo. Y lo más grande que es ya lo sacaron a finales del 94 cuando ya iba a salir la Playstation ya la hace casada tú que ya los 16 vistaban muertos. Sí, pero los revitalizó. Sí, sí, porque tú tuvo dos entregas más después Donkey Kong Country 2 y 3 y hacía cada cual mejor. Es que Nintendo 64 también tardó en llegar pero pudo aguantar Nintendo el tirón gracias a los Donkey Kong Country y que eso le dio una segunda vida a Super Nintendo y entonces empezaron a salir otros juegazos buenísimos como el Super Mario World 2 Yoshi Island Killer Instinct Killer Instinct Rare el Killer Instinct también ayudó mucho porque les había dejado mucho pupita Mortal Kombat Mortal Kombat había salido en las dos plataformas pero la versión de Sega del primero había vendido bastante más por la sangre y claro Nintendo estaba en el estigma tenía la gente en el estigma de Nintendo para niños la gente guay los adolescentes guay la gente agresiva y Killer Instinct una salva sinceramente a mí siempre me había gustado Street Fighter Mortal Kombat pero cuando vi Killer Instinct se convirtió rápidamente en mi saga de lucha favorita es genial a mí lo que más me gusta de Killer Instinct es la música la música cuando tú arrancas ese juego por primera vez sin conocer nada y lo ves como empieza y suena esa música y dices ¿de qué estoy yendo? ¿qué está sonando? es la hostia como adolescente te puedo decir porque fui adolescente cuando lo jugué ver a Saber Wolf con los ojos así un hombre lobo con los ojos así colorados como con la sangre por aquí en un pantalón corto y yo decía me encanta quería esa cosa de mmm la sangre violencia adolescente testosterona Saber Wolf se convirtió en mi persona favorita es mi favorito bueno Riptor me gusta más y Riptor pero pero Saber Wolf me encanta es más yo quería hacer Saber Wolf yo quería convertir en un lobo y cagarme a gente por la calle los carrazos a la gente es flipante como adolescente me supo enganchar y tanto a mí como a mis amigos claro estábamos que no cagábamos con el Killer Instinct ese juego es la hostia es la hostia a ver no te voy a decir que me guste más que Mortal Kombat porque si no Rakan me pega no de verdad vale hay que decir las cosas un saludo doctor no me pega de verdad no me maltrata como ha dicho alguna gente en los comentarios no digo que me pega en plan me maja niña que estás diciendo sabes a eso me refiero pero no te la vas a ver es que tú sabes cómo se pone sabes los problemas que yo como nosotros en el canal que empezó una gente a decir que me maltrataba la cara y tampoco me mandaba a callar los vídeos si de verdad donde va esta gente a ver si a mí me gustaría que me dejase hablar más pero no lo consigo y no maltrato es como que soy muy pesada es que yo me pongo a hablar me pongo a hablar y cuento mil veces lo mismo y me voy a las nubes y empiezo ahí a como ahora que me han pensado contar cosas que no tienen absolutamente nada que ver y es normal me dices trate que estamos hablando de este tema que a lo mejor es un poco brusco sí pero no maltrato para nada no entonces ve como nos estamos yendo para la rama yo conozco que voy a decir yo conozco de toda la vida yo no veo nada de eso yo me río que muchas veces te pongo te pongo nervaza o que has sacado de quicio a racar hoy uy lo que le ha hecho el doctor te ha mirado con una cara pero eso es el juego nuestro tú lo sabes perfectamente que muchas veces la gente no entiende soy una pareja que se lleva así que es vuestro juego es en plan de de que te voy a coger y tú no pero pero no tampoco es eso es juego es juego y además yo muchas veces le doy por saco al queriendo para pincharle que no mira os voy a decir una cosa ella sí ha maltratado a Ra sí y os lo digo ya yo he visto a ella perseguir a Ra con un cuchillo Ra debajo de la mesa asustado pero para jugar yo he visto a ella cogerle a Ra de los huevos y apretárselo y Ra como una nena el pobre ella sí ha maltratado a Ra pero de bromita yo lo hago para reírme por la cara que pone es que ya su cariño es así su cariño es con el los huevos y apretárselo los huevos y eso para ella es cariño mi gata me muerde yo he visto a ella morderla tú la has mordido a Ra tú la has hecho mucha gente tú la has hecho boquete de aquí mordido mucha gente ella ve que quedamos con el pollo y le mordió el brazo ¿te acuerdas? es verdad y tengo una foto que lo demuestra si la encuentro te la paso para que la pongas aquí pero está está y ya les digo ella de madrugada cuando estábamos cuando estábamos en Cádiz la pájara coge un cuchillo de la cocina ella con camisón que parecía la niña de la trocista y con un cuchillo así con cara de loca andando por la casa y Ra debajo de la mesa escondido pero de casa yo no sabía que no le iba a cenar pero impone no voy a cenar hombre si es para reírnos la que tuvo dos cojones fue la viña que dice venga pínchame sí ella sí digo que valiente y no obviamente no la pinché así que mira cuando digáis que es la maltrata pensadlo dos veces con lo que acabo de decir nos ayudeo qué buenos recuerdos que bien nos lo pasaban nos meares la mejor época de nuestra vida que bien nos lo pasaban las mejores yo siempre os recuerdo con cariño la locura que hacíamos y hacíamos el sordon como comentamos en el vídeo de mi canal el sordon bueno recuerdo pues bueno vámonos a vamos al tema así que si no nos vamos nos dice que te maltrato sí bueno pues maltrata tú una jarta vamos no te quedas arrancada yo cuando venía para acá te cogió por los pelos pobrecito me ha arrancado los pelos de la espalda era así yo sin querer quería cogerte la camiseta pero te agarraron los pelos fue sin querer queriendo fue sin querer queriendo ¿por dónde estábamos? yo no me acuerdo estábamos en que Donkey Kong había sido un éxito había sido la publicidad más fuerte había traído Killer Instinct era estamos por Killer Instinct Killer Instinct Killer Instinct que como adolescente nos subió la testosterona y no por Orchie sino por cosas como sangre Sabre World Full World Ultra Combo Combo Breakers y esas voces esa música ese todo ese narrador eso te subía pero subía todo ese juego es flipante que haya dicho yo antes que estaba diciendo que para que no me den más a la raca que no quiero decir que sea mejor que Mortal Kombat a él no le podemos decir que es mejor que Mortal Kombat porque dais que son distintos pero que le distingue la hostia si si hombre que ya personalmente me guste más eso es otra cosa eso es otro tema pero es porque yo no sé lo que hace Redwell pero todo el juego que saca a mí me me hace delir me pasa igual todo lo que saca me gusta no es que yo diga no es mi compañía favorita no es que es de la casualidad que todo el juego que saca me gusta porque es es ese es el feeling me pasa lo mismo yo me di cuenta de que era fan de Rare porque jugaba un juego que me gustaba jugaba otro juego que me gustaba jugaba otro juego que me gustaba y luego al tiempo me daba cuenta de que todos al empezar ponían Rare si por eso yo a un amigo en la época en la Nintendo 64 le llega a decir que yo te has fijado que los juegos de Rareware son los mejores que yo que siempre todo lo que nos gusta son los de Rareware y es verdad y nos dimos cuenta de que bueno era Rareware tengo que decir que este es el único juego el único juego de Rareware que a lo mejor no ha jugado tanto y no me ha llenado tanto pero es más flojete pero aún así tiene una cosa chula sí aún así lo jugué mi amigo lo tenía nos inflamos a jugar tengo un buen recuerdo de él la música me recordaba banjo sí un amigo el padre de mi amigo le decía el juego el duende el duende de los coches el duende de los coches porque como era muy chiquitito el personaje salía de los coches se metía en otro pues decía que era el duende de los coches a mí me gustaba porque era como Godzilla ibas con el robot gigante destruía los edificios yo realmente nunca me entendí la trama de este juego yo lo único que hacía era coger robos de turno y destrofarlo todo y si se me acababa el tiempo se me acababa la trama se supone que era que había un camión que llevaba algo nuclear sí que había que pararlo pero yo nunca hice la historia que tenía que quitarle el camino abrirle camino para que no explotase sí algo así yo que sé yo nunca seguí la historia porque además no sabía inglés en aquel momento y no me entendía de nada porque estaba todo en inglés pero a mí me gustaba coger los distintos robots y le daban a destrozarlo todo y reí me reía carcaja como una loca porque este destruyó los edificios y ese tipo de cosas me gustaba hay que decir como de Super Nintendo o pasamos a Nintendo 64 de Super Nintendo están los Battletoads que hemos hablado un poquito de ellos que son la hostia me encantan los Battletoads una de mis franquicias favoritas los primos hermanos de las actúas niñas primos hermanos pero mucho más bestias había una serie de Battletoads sí pero creo que nada más que hicieron un par de capítulos como la de Busy sí como Busty que además era muy raro porque en la serie eran personas humanas que se convertían en los Battletoads sí en Battletoads eso no son los Battletoads pero bueno las cosas de la animación yo tenía un poste de los Battletoads puesto cuando yo era niño en mi habitación yo me acuerdo en la revista de Velo que me llamaba la atención y hubo un año que me disfracé de los Power Rangers me hizo mi madre el disfraz de Power Rangers Azul mi Billy de toda la vida me encanta mi favorito pues como no era hecho no iba a ir a nada pues para hacerme el morce cogió mi madre un cinturón y en la hebilla me pegó un cardoncito y un circulito una moneda que ahí quería poner un tricerato pero yo el único sitio donde podía tener un tricerato era un libro de Jurassic Park de como se hizo la película y yo no quería por nada del mundo recortar eso porque era mi libro yo no quería recortar no lo quería recortar y no, no, no mamá no me recorte el libro no y me dijo tenemos que coger de aquí el único sitio donde hay un tricerato así que cogimos una revista un anuncio de Battletoad y le recortamos la cabeza del Battletoad y eso pusimos el morfe del Power Ranger Azul era la rana de todas las ranas no, Billy no era rana no, la rana era Adam en negro pero vamos yo iba a grabar y batir todas como yo pues un tricerato la más feliz del mundo bueno un Power Ranger rana sí Power Ranger rana era un crossover sí la más feliz del mundo con mi disfraz de Power Ranger por ahí tengo que tenerlo todavía yo no me quedará bueno ni en la oreja pero no tiene foto de la época sí pero en casa mi abuela a ver si voy un día y las cojo y las escaneo estaría bien verlo todos nos hemos disfracado así yo tengo mi disfraz de Biomán pero tú te lo has hecho de mayor no, no, no yo de niño tuve mi disfraz de Biomán original comprado en tiendas y ahora de mayor de adulto pues me he hecho otro otro como el de niño pero pero es guay te ha quedado perfecto me lo llevé en carnavales me lo llevé a un país y triunfé allí me hicieron me hicieron foto conmigo en el pub y todo se llama el pub se llama por si queréis verlo se llama Golden Café y Copa y tiene un Facebook y ahí en Facebook tiene mi foto vestido de Biomán por si queréis buena cosa está tu haciendo no lo digo eso pero no es mi Facebook me refiero al Facebook de Golden de Golden del pub por si queréis echar un vistazo el Biomán soy yo es más hay uno que me dijo tío yo solo yo sé aquí que tú eres Biomán tú eres un Biomán a la mierda los Power Rangers yo me digo me digo la verdad que estuvo hay frikis por todos lados claro no lo parece pero están por todos lados en un pub donde se bebe copa y se baila con Juan Bagán y Daddy Yankee te voy a traer una cervecita para hacer el vídeo que a la amiga me está secando la boca a la próxima voy a hacer boca seca más pues estamos hablando del Nintendo no del Battle Toad del Battle Toad del Battle Toad que el Battle Toad los de NES están bien tanto el Battle Toad como el Battle Toad Double Dragon que me encanta los de Super Nintendo y Mega Drive Battle Toad algunos de Mega Drive y Battle Toad Double Dragon de Mega Drive y el Battle Toad Battle Toad Double Dragon no me gusta a mí es el que más me gusta sin contar el arcade que el arcade son palabras mayores pero de los que han salido en console salió en Mega Drive ¿no? el Battle Toad el Battle Toad Double Dragon salió en Game Boy en Mega Drive y en NES el original es el de NES y en Super Nintendo y el Battle Mania que es exclusivo de Super Nintendo una pasada y explota muy bien bueno exclusivo no porque también está en Master System se lo saben yo no tengo el de Master System ¿ah sí? no lo sabía el Battle System salió en Tec Toy solo en Brasil ah por eso ya está por eso no porque lo van a sacar en todos lados pero se canceló de hecho lo van a sacar también en Mega Drive pero se canceló y los de Tec Toy consiguieron una beta y lo sacaron y está sin terminar es injugable pero tú lo ves y dices hostia que graficazos esto es para Master System búscate la ROM es injugable pero está guapo está muy guapo y lo tengo original el Battle Toad de la recreativa a ver si lo enseñas ¿tú lo has enseñado? yo tengo subido un gameplay en mi canal lo he sacado del Rare Replay jugando el de Rare Replay si lo he visto yo pero digo yo el de Master System ¿tú has obviado? no sé si cuando hicimos la colección de Master System no sé si lo enseñas no recuerdo verlo parece que en la colección de Master System esta pues si no luego toco una foto yo y te lo enseñas bueno si no eso es un vistazo pues la recreativa está muy bien también la he jugado en el Rare Replay en el Rare Replay que lo tenemos aquí de la One este juego es una maravilla y está lleno de joyas 30 juegos de Rare te sale por menos de un euro cada juego no es que ni eso porque ahora mismo en nuevo te puede costar 10 euros es que cuando salió salió a 30 euros a 30 euros y ahora mismo 10 euros 10 euros por 30 30 juegos de Rare o sea 30 juegazos te vas a llevar Banjo Kazoo y Banjo Tu y te vas a llevar Killer Instinct y Cameo yo que sé el juego de la Spectre todos los Banjo el de el Bache Hicka Shibache menos Starfall el Dinosaur Planet menos GoldenEye y Donkey Kong 64 porque obviamente tienen licencia todo lo demás está ahí todo hasta Conker no todo todo porque hay un montón que no están pero me refiero lo importante lo gordo lo importante está ahí hasta Conker juegos Conker Conker es una palabra mayor ahora veré porque estamos todavía que ya sé cómo podemos saltar eso con Nintendo o Nintendo 24 con el Project Dream hombre ahí hay que hablar del Project Dream muy importante pero sabemos con el pastelto que va a ser todo Arcade en la hostia y yo me quedaría ahí hablando hay sangre hay sangre pues claro que hay sangre es que tú lo ves y son ranitas tipo tortugas ninja que graciosas carajo hay sangre son bestias sangriento violento hormonas hay escotología mucha es que rare es escatología el humor de rare es humor gore y escatológico le pegan a los enemigos a los grandes le pegan le coge le coge de los huevos y le pegan así son los huevos o le coge de otra cosa son los huevos le coge de los huevos y es que es frutísimo y luego cuando Rush gana que cuando pasa la pantalla te pones así y hace como si estuviera fuera de entonces a alguien cosas así es muy de izquierda y luego la mala la bruja ¿la bruja? ¿cómo se llamaba? me recuerda un poco a Gruntilda cuando se pone guapa sí, sí ¿verdad? es que no me acuerdo como se llamaba la bruja ahora que me acuerdo ¿sabes quién se parece? ¿a quién? a la bruja de Hugo ¿a que sí? yo siempre he pensado que es igual es que no me acuerdo como se llamaba ¿sabéis quién es Hugo? sí, el de Telecupón Telecupón aunque por allí lo conocerán de Hugo el duende de los juegos de Amiga que pegaba en la pantalla aquí tenía la voz de José Carabia pues la bruja mala que salía que secuestraba a la mujer y a los niños se parecía yo siempre he pensado que era la mala de Batertoa es más cuando yo vi primera Batertoa y me creí que era la de Hugo se parece se parece se parece es que no me acuerdo ahora como se llamaba y tenía en vez del Maestro Astilla tenía que tenía un pájaro un pájaro que lo que era un búho bueno yo siempre he dicho la polla porque era un pollo yo creo que era un búho es como un pollo como un águila es el Maestro Astilla básicamente es el Maestro Astilla de ellos que los Batertoa y mira que me da coraje porque parecía que iban a volver pero no parecía de hecho yo estaba segura segurísima ponía mi parte al juego tú terminabas ya que el Zoy casi iba así no pues ponía Batertoa para 2010 ponía a lo último en un cartel que un tío tenía que trabajar en la fábrica de los juegos y ponía de Batertoa que oye yo siempre me he fijado en una cosa en la portada de Red Replay todos los personajes que salen están sacados de sus juegos pero si te os viáis donde Batertoa es un rediseño un rediseño hicieron una figura grande sacaban había un tío de Microsoft que salía con la camiseta de Batertoa y cada vez que hacían una presentación y salen el Kilerich en The Keyboard salen con un rediseño metieron a los Batertoas en el Shovel Knight está claro de que estaban hippeando los Batertoas por algo queriéndolo darlo conocer otra vez a la gente lo que pasa es que al final se ha quedado en el aire yo estaba segura de que ha habido un Batertoa en desarrollo y al final se ha cancelado porque estas alturas de la vida una pena una pena porque ese juego a día de hoy si lo hacen en plan violento tipo God of War pero con todo el humor de Rare y tal hubiera sido la hostia como Conker pero es que los Batertoas ya era así Conker es un poquito más bestia porque es un juego más avanzado posterior tenía diálogo y tal pero es ese sentido del humor es el espíritu Rare son los Batertoas y Conker eso lo podían haber hecho perfectamente pero no hombre como está ahora mismo Rare pero es que tú piénsalo tal y como está ahora mismo Rare que no está mal pero no está como estaba antes que prefieres que te hagan un Banyo y te lo destroces o prefieres que te hagan un Batertoa es que para seguir haciendo Banyo yo prefiero que Peytonis siga haciendo Yucalai pues eso lo van a seguir haciendo eso va a lo consultado pero es que tú piénsalo la fórmula del Batertoa para empezar que tienen que mejor que tienen que remodelarla entera porque hace un montón de tiempo que no se hace nada y lo que es la esencia que es el humor y tal eso lo pueden hacer perfectamente porque si te miras el CEO Steve sigue teniendo ese humor Rare ese espíritu lo tiene así que yo creo que podrían haber hecho un Batertoa muy bueno algo que sea ya más fino como Conker o Banjo me daría miedo pero Batertoa no Batertoa no es difícil cagarlo con un Batertoa un Banjo hoy en día no sé porque como ya está Yucalai le iban a no sé si va a tener ya tanta buena cogida ya no y ya no solo por la cogida es que no es lo mismo no es lo mismo igual que Conker a mí Conker sabes que me encanta pero me daría muchísimo miedo que hicieran un Conker tú viste lo último que hicieron con Conker por eso no es que no lo mataron es que lo mataron pero después lo enterraron un poco abajo y se mearon sobre él lo del John Conker eso se suele que era una demotécnica pero uff y mida que el juego este que hicieron en el Project ¿cómo se llame? el juego este que era la Fetulo Juego no me acuerdo cómo se llama Dreams Project Dreams no eso era lo de antes Project Spark Project Spark que era un programa barra juegos que sacaron para la guanta y luego lo sacaron en PC donde la gente hacía sus propios juegos y eso ¿no te acuerdas que lo hicieron en el E3 que presentaron por todos los altos World of Conker pero es un minijuego episodico dentro del Project Spark para que tú puedas hacer tus propios juegos de Conker pero te viene el Conker Outer Bad Fur Day el otro día de Conker y bueno primero que no lo acabaron eran varios capítulos y hicieron creo que dos nada más y no estaba mal no estaba hecho por Rare no lo había hecho en otra compañía y a ver yo lo jugué y no estaba mal pero no es no es lo que tendría que ser Conker no está bien no es horrendo pero es que también otra cosa no le falta espíritu es que otra cosa es que no es de Rare es que aunque Rare hiciera otra vez Banjo y tal es que ya no es lo mismo es que se han ido a hacer a Playtonic Games los que han hecho Yuka y la Ilyza o los que han hecho Banjo en teoría es que ya no están ya no es lo mismo no le va a salir igual por eso yo prefiero que hagan un Battle Toad porque el Battle Toad empiezan de cero prácticamente tienen unos pocos juegos detrás que podrían pero podrían hacerlo perfectamente porque juegos con un ambiente moderno y tal de Battle Toad no hay los últimos que hay son de Super Nintendo y Arcade pueden hacer un Battle Toad nuevo igual que han hecho con el Killisting nuevo desde la Nintendo 64 el Killisting Gold ahora el Killisting nuevo de la One que es la hostia está muy bien el Killisting de la One y no está hecho por Rare pero tampoco le hace falta porque lo que tiene de Rare es que son los diseños de personajes y tal eso ya está bandeado y los Battle Toad por lo mismo así que no importa esto se lo pueden hacer perfectamente o SaberWolf a lo mejor podrían hacer también bueno no sé porque SaberWolf es más personal pero también Sagas tienen desde luego sí muchas que por cierto yo creo que si hicieran algo bueno el COT ese está guapo tiene pero yo te iba a decir ¿podrían retomar lo de Project Dream? es básicamente lo mismo que es básicamente eso que pasamos a Project Dream antes de que la gente se vaya vamos a hacer un vídeo de tres horas al final pues eso que Project Dream empezó con un proyecto de Super Nintendo que era venía a hacer como un Zelda en el que teníamos un protagonista humano un chico humano que iba a vivir aventuras y tal pero en vez de un elfo pues era un pirata era un pirata y ¿qué pasó? que al final este juego de Super Nintendo lo querían pasar a las 64 porque como ya estaba ya a punto de salir querían hacerlo en 3D y tal hay betas de Proyect Dream hay vídeos pero no se ha liberado donde se ve ahí gráficamente en la hostia era con scroll asil lateral pero en plan aventura no como Zelda pero era como un Zelda pero en 2D era el Indutepash pero con renderizado como Donkey Kong Country gráfico como tipo Donkey Kong Country con scroll asil lateral que ibas andando con el pirata y había unas patas de dinosaurio sin que te aplastaban y eso que eso después lo retomaron Banjo Tui ahí está y se supone que iba a tener un compañero que iba a ser un oso un oso que se llamaba Banjo ¿y qué pasó después? yo le robó la novia al chico dijeron a este lo quitamos y querían poner un conejo pero después no sé qué pasó que de un conejo que me gustaba más el diseño de Banjo que al principio Banjo tenía el aspecto de Banjo pero tenía como un cinturón una espada y tenía una compañera una pajarilla una pajara que se llamaba Kazoo y yo no sé en qué momento un juego de pirata de tipo Zelda pasó a un juego de plataforma como Mario 64 que también quería es que querían mezclar Zelda con Mario 64 y al final lo que acabaron sacando es un plataforma que todavía en el 97 Banjo Kazoo bueno Banjo Kazoo se llamaba Project Dream pero después le cambiaron el nombre al nombre de los personajes Banjo y Kazoo que Kazoo es Banjo por un Banjo aquí está Banjo por Banjo y Kazoo por Kazoo el el oquito de carnaval que se llama Kazoo pero como tenía licencia o algo de eso pues para no tener problemas pues le añadieron la I y la E Kazoo y ya luego pasó a llamarse Banjo Kazoo y ya pues se convirtió en en el juego de mi vida Banjo Kazoo pero Banjo antes de salir aquí apareció en Diddy con Racing para poner a la gente es que en el Diddy con Racing salían muchas cosas es que para ponerse la morcillona a la gente a los bueno a los hombres porque para poner a la gente sacaron a Banjo aquí también a Conker porque Conker también iba a salir un juego tipo Banjo que estaban haciendo que la gente habló peche pero a mí me gustó lo que vi era guay estaba más avanzado que Banjo Kazoo pero no tanto como Banjo tuve no pero oye podría haber salido otra plataforma de red aquí que tendríamos porque claro al salir lo que salió es una maravilla pero no lo no lo catamos por aquí en la época por eso mismo porque no no que de eso ya lo hablaremos y aquí en este juego de Diddy con Racing pues apareció presentaron a Banjo todavía aquí no sabía Kazoo en este juego Banjo y es que para mí esto era para mí esto era un Banjo Kazoo sí es que en cierto modo lo era porque esto originalmente cuando estaban haciéndolo iba a ser un RC Proband ¿sabes cuál era el RC Proband? ¿denes? ¿cuál? es un juego de carrera de coche de cochecito radio control de Rare ah vale vale y te echó bien el Rare Replay y estaban haciendo un RC Proband 64 y lo vio un Nintendo y le dijo mira esto está muy bien pero más que cochecito queremos que tenga personajes como Mario Kart no venga vale inventaron al príncipe Timber Timber a Pissy a TipTap a un montón de personajes y empezaron a hacerlo y les gustaba y al principio el protagonista iba a ser Timber pero dijo Nintendo mira vamos a meterla a Diddy Kong porque es más conocido porque es más conocido y Timber no lo conoce pero y ahora tienen su historia y todo era una isla estaba en peligro y Timber era el príncipe en el manual viene y Timber es amigo de Diddy Kong y le mandó una carta ven a ayudarme y uno de los Kremlin lo siguió y se unió a la pues eso por Zindidi y los Kremlin y mandaron amigos mandaron cartas más amigos a Conke que cómo podía ser Conke amigo de esta gente con la borrachera que coge Conke cuando estás borracho estás amigo con todo el mundo y a Banjo llamaron a Banjo que antes Kazui ese día estaría de vacaciones por eso no vino pero vienen todos los personajes hay gente que no le gusta este juego por si es una puta maravilla hay gente que he visto que hablan mal de este juego pero como no sé exactamente quién pero vi un youtuber que hablaba peste de este juego pues eso no está bien no sé cómo se puede hablar peste porque esto es una maravilla este es otro juego que ha marcado mi vida de hecho a mi perrita que ya no está pero en aquellos años era un cachorrito le puse Pipsi por este juego Pipsi la garrafoncita le llamé así este juego para mí este juego yo me lo llevaré a la tumba yo me moriré y este juego me lo enterrarán conmigo en la tumba este y Banjo me lo tienen que enterrar y al que me lo robe le saldré por la noche y le absorberé el alma son mis juegos favoritos sí te entiendo a mí también me marco muchísimo yo se fue después de Mario 64 bueno fue el primer juego de Nintendo 64 que tuve y el primero que veía en casa de un amigo mío que fue el que tenía el Nintendo 64 y me pico también la había visto antes los vídeos de esto de Nintendo y tal pero eso ya lo contaremos más adelante en vídeos de Nintendo 64 pero jugábamos Hard City con Racing y me flipaba yo quería el Nintendo 64 correr a Hard City con Racing que era el año pasado y era el primer mundo con los dinosaurios corrías con el Ticeratops sí y yo creo que eso es una de las cosas que más me engancharon del juego porque había dinosaurios que a mí me encantaban tenía el espíritu tenía el espíritu de rebre de Banjo Kazoo y de aventura con coches animales es que y éramos adolescentes en aquella época pero nos llamaba la atención los colorines y las músicas y mira que era infantil la espectoria infantil el juego era de difíciles era bestial mis amigos y yo estábamos picadísimos para pasarnos el juego sí sí era dificilísimo pero nos encantaba y ya como ya saltamos a Nintendo 64 a Banjo Banjo ya bueno que hemos dicho Banjo muchas veces Banjo para mí mi top de juego es mi favorito Banjo Kazoo es el juego que marcó mi vida Banjo mágico hay un antiguo después de mi vida después del juego de Banjo de la forma de la forma de verlo oído bueno mágico es que yo soñaba no quiero decir que me iba a dormir soñaba con el juego que también que hace poco soñé yo que era Banjo iba por ahí por mi calle pues que me refiero a soñar de de soñar despierto de los mundos que tenía es que ahí tendría tres o catorce años todavía era un crío se puede decir yo soñaba alucinaba con esos mundos de Banjo Kazoo y esas músicas que todavía hoy las recuerdo las tengo grabadas a fuego en mi mente esas músicas esos mundos para mí llegaba Halloween y la música que yo quería oír era la de Mad Monster Mansion llegaba Navidad yo quería escuchar la de Free Sissy Peak Banjo Kazooie tiene la banda sonora de mi vida es lo único que quería oír que iba a la playa pues yo escuchaba la de Trisar Co me pasaba y a mí me gustaba mucho el rollito el humor que tenía me acuerdo cuando lo jugué aunque estaba en inglés estaba en inglés pero yo ya entonces ya medio lo entendía cuando lo jugué a Banjo Kazooie porque yo Banjo Kazooie no lo tuve lo tenía un primo mío me lo prestaba y a él le encantaba yo me acuerdo que él tenía su maleta se había dibujado con el rotulador un Banjo y Banjo Kazooie le encantaba Banjo Kazooie y me lo prestó y ya me encantaba me encanta sobre todo Kazooie por lo hija puta que era y los niveles tan bonito tan grande tan todo pues yo había jugado en Mario 64 pero no lo tenía y luego lo prestaban en aquel momento todavía era un gráfico muy bonito y en aquel momento el plataforma 3D que jugué en aquel momento fue Banjo Kazooie me pareció maravilloso es que tú jugabas el Glee Club Woo y tú entrabas en otoño y tú parecías que podías oler las ramas y el todo se sentía cuando ibas a Free City Peak te entraba frío yo me acuerdo que cuando hacía mucho calor en mi casa y ponía el juego y me iba a Free City Peak nada más que a ver a ver la nieve para refrescarme y ese sonidito del viento y sí o al revés cuando tenía mucho frío que hacía el viernes me iba al desierto que no me acuerdo cómo se llamaba a Gobby Valley a Gobby Valley me iba ahí y me encantaba porque es que ya no es solo el plataformeo y tal es hablar con los personajes que te encargaban misiones hacías cosas el feeling de todo el rollito el ambiente a Gobby que tenías que putearle para que soltase el agua y Gruntilda Gruntilda yo creo para mí que es uno de los de los villanos más carismáticos y que más cariño le tengo es que Gruntilda Gruntilda hablando con rima es entrañable es que la forma en la que habla con rima pero es que te tienes que reír y Dios mío es que es buenísima y es que todo esto tiene un estilo todo a película Disney esto es mágico pero a la vez es cabroncete es que esa es la cosa eso es el estilo es la magia que tú te sientes como en un sitio mágico como en el Mago de O como en las películas de Disney pero a la vez hay mala leche sí, hay muy mala leche ahí me recuerda mucho a War Jim sí, también pero War Jim es más absurdo sí, no pero digo yo el humor cabroncete y tal pero es que eso es marca de la casa de Rares porque ya hemos estado hablando antes de los Batertors y todos Rares son unos cabrones incluso en The Dragon Country 3 también la pullita que le meten a Sony que se ve en un cubo de basura la bota de Sony y la pistola de Jim que vale de Sony lo entiendo porque era de Sega en la competencia pero Jim que estaba con vosotros que os ha hecho el chiquillo nada por saco por ser otra plataforma en general Cranky por ejemplo la charla de viejito que es en plan mi infancia que suelta de los jugadores de hoy en día ya no sabéis lo que eran los juegos buenos de verdad en la época ya era un hater creo que fue el primer hater de la historia Cranky ya se quejaba de que los juegos de su infancia eran mejores de los de ahora y los de ahora entonces vamos ya ves no me digas tú que eso no es de arte es de arte y además Rares tenía la cosa de que enseñaba las cosas antes que Nintendo porque en Donkey Kong Country 3 la fantasma Winky tenía una Nintendo 64 antes de que cuando todavía era Ultra 64 en Donkey Kong 64 hay un cuadro de un delfín que claramente lo del proyecto Dolphin la Dolphin que luego fue la GameCube hay mucho hay mucho guiño ya no porque ya ya reno pero en la época había guiño y que banjo que no podemos pegar horas hablando es que no podemos pegar cinco horas hablando de banjo que la continuación Bungie 2 todavía mejoraba bueno ya estaba en español los niveles eran mil veces más grandes bueno que te perdías que te perdías y es lo mismo ambientación pedazo una música que te metía en el ambiente los cambios de jugabilidad porque en el banjo tú ya te metían que por ejemplo la fase de la pirámide que era un shooter y cosas así guapa guapa como en un shooter no pasa nada con duro no que estáis revoleado que hoy ya acaso y como en un shooter y disparaba con el hipopótamo ese grande de globo que era un jefe tenías que volar tenías que pinchar en el culo ese tipo de cosa eso es la leche que me acababa de dar cuenta que el señor Parse tenía la misma boca que el pulpo de Dickon Recy si todo lo hacían ellos si era claro eran todos los desarrolladores los que ponían la voz uno de los desarrolladores que le dio la voz a Banjo a Kazooie y a Mumbo Yungbo a todos estaban todos entre ellos no contrataban actores de voz total ¿para qué? si no van a hablar nada más que van a hacer ruidito al principio Banjo iba a hablar ¿no sabes tú? no, eso no lo sabía pues viene en el replay en el documental de cómo se hizo Banjo lo dice o no lo ha visto o no lo ha visto dice que al principio iban a hablar pero cuando vieron que eran tanto tanto guión un guión muy grande y tal que no cabía en el cartucho y él dice no, pues nada pues que van a hablar así así van a hablar pues eso es lo que tiene parte de su magia también es que parte de lo que nos gustaba mucho era que decía a mí me pasaba y me ha vuelto a pasar el yucalai y de ¡ay! un personero a ver cómo habla ¿sabes? porque era la cosa de a ver qué leo que ponemos cuenta a ver qué hace porque había uno que hacía y era muy gracioso y era muy gracioso o la grunty todos tenían su además que eran como un personaje tenían carisma era entrañable y el pito raro el pito y el sereno que era entrañable era entrañable las voces de Banjo y tal está genial luego hicieron un estilo muy parecido de Banjo con el Donkey Kong 64 oh bueno el Donkey Kong 64 además que tiene recortes del Banjo y del Project Dean sí tiene trozos del Project Dean tiene trozos de ambos incluso creo yo que alguna melodía puede que sea de Project Dean es que hay melodías que son del Project Dean la melodía que suena cuando está en la isla afuera a mí eso me recuerda a un juego de pirata esa concretamente no lo sé pero creo que hay creo que del mundo de las estaciones puede ser o sea es de Banjo Kazui yo sé que con el mundo de las estaciones hay algo que se ha pasado al Donkey Kong 64 pero no estoy segura de que en el Banjo Kazui iba a salir el mundo de la fase de la Z que no me acuerdo era de Banjo Kazui pero como no lo pudieron meter lo dejaron para Donkey Kong pero esa fase era de Banjo Kazui era del día a la noche pasaba del día a la noche eso eso es la fase de la Z es del Banjo Kazui pero la música es del Project Dean sí eso 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 es otro juegazo que hizo a mí me encanta enorme difícil me encanta hay mucha gente que se queja de que Donkey Kong 64 no es un buen no que en el Country pero yo no estoy de acuerdo muy bueno yo estoy completamente de acuerdo en que es como los Country es en 3D es en 3D pero me gusta más la jugabilidad de este que en el Country es que es un Mario es que es un Banjo un Banjo con el espíritu con el ambiente diríamos que es el estilo Mario 64 porque aquí hace el salto de la ojitud de Mario y todo es más parecido a Mario 64 no sé, pero me encanta y el sentido del humor las transformaciones también los juegos que van a marcar de secretos pero contamos el gran secreto de por qué necesitabas pasión pa que te muestro dice que era por los gráficos cuéntalo, cuéntalo tú no es por los gráficos es porque tenía un bug el juego había dos versiones yo creía que lo de una manera pero hace poco me lo comentaron en un comentario y es verdad había dos versiones del juego una que utilizaba la expansión pa y otra que no utilizaba la expansión pa y hay un bug fatal en la versión que no utiliza la expansión pa que en la que tiene la expansión pa no tiene realmente el juego es el mismo solo que está puesto como necesita espacio pa sí y no y por ese motivo este funciona y el otro no entonces sacaron este pero realmente no utiliza la expansión pa solamente pasa el tercer bug y nos vendieron el camelo de que tenía unos gráficos y era tan enorme el juego que era obligatorio usar la expansión pa y no se podía jugar no era por un bug luego hay juegos que si realmente utilizan la expansión pa el banjotubi por ejemplo pero es que este no es competible con la expansión pa no yo creía que sí no sé cuál es el que tiene expansión pa yo creía que uno de ellos era no 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 el conker tampoco es que la cosa donkey con 64 técnicamente yo tu y se lo come crudo a donkey con 64 y este no necesita espacio pa está por el bugarro yo no sé cómo lo han hecho los de red pero esto es vamos hay un juego que tú le pones espacio pa y todavía este se ve mejor y no necesita espacio pa como lo han hecho los de red que hacen magia yo creo que no son programadores son magos directamente son magos no sé cómo lo hacen y ya anunciaron el banjo 3 para para gamecube con el trailer tan chulo que antes bueno espérate bueno hay que hablar de muchas cosas estamos mirando del jet for gemini y otro juegazo de rare que al principio eran niños los protagonistas dos niños que al final se quejaron porque es que es muy infantil siempre se quejan de que es muy infantil y lo pusieron adulto y bueno pues lo pusimos adulto pues bueno mira tú sabes que que a mí me pilló la pubertad y a mí Bela fue mi ¿cómo decirlo? ¿tu weifu? no sé mi sueño erótico weifu Bela era el personaje que me despertó a mí la wow qué guapa qué buena esta vela y digo antes se le mueven las coletas y te agachaba y le veías las faldas y todo eso tú te divertiste mucho pero quitando eso jet for gemini aparte de eso era un juegazo una banda sonora que yo creo que es de la mejor que escucha de Nintendo 64 hay muchos videojuegos muy buena qué pedazo de banda sonora en serio y entonces ¿sabéis lo que pasa? que no me he podido terminar el juego porque hay una putada cuay pues yo tampoco con lo he pasado que el último jefe que jugarlo con Juno y yo me jugué el juego con Bela me lo cogí todo los mejoradores de armas con Bela y era ahora Juno tenía 5 disparos del arma triple y Bela tenía 100 y pico ¿qué pasó? que no te lo pudiste pasar que no que me digo yo hay que empezar otra partida y jugar con Juno digo no justo que me trole estáis troleando a los adolescentes a los prepubes no porque quieras jugar con la muchacha yo quería jugar con ella y seguro seguro que mucho más de la época donde nosotros de los hombres jugamos con Bela y nos hemos visto con eso me atraía más es que tú sabes el perro sí era gracioso Juno vale pero Bela Bela estaba tus alióninas Bela era Bela estaba tus alióninas estábamos acostumbrados a oso a pájaros a monos a ratitas tú me pones una pedazo de tía buena pues yo y encima en la época que estaba con 14 años una edad muy mala 15 años una edad muy mala yo quería jugar con Bela quería jugar con ella pero no con la 64 sí claro no pero bueno yo quería quería jugar jugar con ella tenía el pelo azul te está entendido estupendamente muy guapa ella una muy buena muchacha ¿verdad? uy oye no estoy tan salido ya no pero la edad ya no no fue de la es la edad ya soy adulto he tenido mi pareja y todo ya no pienso en Bela ya no bueno no sé últimamente estás muy malo no ya yo soy budista ya ya te has vuelto budista ya he vuelto budista yo ahora mismo la única mujer que hay en mi vida es Ruperta pobrecita es una calabaza no tiene agujeros tío pero es es Ruperta es mi ¿sabes lo peor? ¿sabes lo peor que hay en esta? ¿el colmo de los colmos? ¿el qué? que esto no tiene nada que ver pero bueno que me enamore de una muchacha que se llame Ruperta y me dé calabaza ojo eso sería malísimo yo conozco a unos Ruperta que es pelirroga sí con mi cuerpo en carabaza pero es joven no tiene como 70 años pero si no te la presentaba ah pues mira igual que Ruperta lo mismo le pusieron por eso igual que Ruperta igual que mi Ruperta me lo han dicho me lo han dicho me lo han dicho por eso en fin y hablando de ya hemos dicho ya hemos dicho lo que teníamos que decir si fue Emini GoldenEye GoldenEye así se hacen los juegos de una película de una película y de cualquier cosa así se hace un juego de película eso anda que no le pegué yo ahora al GoldenEye 64 el GoldenEye 64 el GoldenEye y y ahora pasamos algo ahora sí podemos pasar algo habla de GoldenEye es que yo creo que es que hay poco que decir ya de GoldenEye y es que este juego la de horas y horas que yo he pasado jugando al multijugador porque el modo historia no me lo pasé nunca matasqué y no me lo pasé nunca pero el multijugador con mis hermanos y mis primos horas y horas y horas y horas jugaba porque este lo tenía un primo mío y nos lo prestó y nos gustó mucho y mi hermano se lo pidió por su cumpleaños se lo regalaron y este es el que tenemos nosotros que se lo regalaron a mi hermano en verdad de mi hermano pero ya es mío porque mi hermano ya no juega mi hermano no juega nada es curioso porque siempre se dice los hombres juegan las mujeres no en mi casa la única que ha jugado siempre he sido yo mi hermana juega pero no tanto como yo y mi hermano jugaba con nosotros de chico pero después no quería volver a tocar una videoconsola mira yo tengo una cosa el tiempo que yo estuve digamos viviendo con mi pareja ella jugaba yo no yo no tocaba la consola es que ni la tocaba es curioso ella sí ella lo estaba jugando es cosa curiosa de la vida la cosa es que se lo compramos a mi hermano y oh que buenas tardes nos pasábamos con el coordenay jugábamos en el faculty y ese nivel era la leche y nos colgábamos del bate me encantaba porque si andabas por el principio del top cuando sales los tubos de ventilación si no te terminas agachando del top se ve si tú te pones abajo se ve como se tira el personaje como una cuerda pero tú cuando estás arriba lo que estás viendo no es directamente el boquete tú te tienes que asomar y entonces cuando se ve entonces lo divertido era colgarte del bate sin tirarte y que veniera el otro te disparaba y te subía y disparaba y te subía y así a veces te cogía y dispararle ya cuando un jugador disparaba a los soldados meando que eso para mi era está meando está meando vamos a matarlo la leche que está meando en un videojuego lo más cogía y le mataba y yo era un poquito sádica y le disparaba en la pilla porque estaba meando no se le veía nada claro pues se ponían ahí enfrente del bate yo puntaba desde lejos para darle la pilla a los huevos la verdad es que a este tengo que decir que jugué a poquillo me resultó muy difícil la época es que el modo de uno es complicado lo divertido de este es el multijugador de cuatro que es el artist genial fue lo que partió ya esos shooters jugando a cuatro el multijugador es que lo bueno es que lo bueno que tenía Nintendo 64 creo que sí los Nintendo 64 tenían muchísimos juegos multis buenísimos por ejemplo en los anjos los multis que traía mira que eran sencillos pero te partían yo creo que el mejor multis de 64 ha sido Mario Party Mario Party muy bueno yo no me he quejado tres en la 64 ¿cuántas manos se habrá cargado Mario Party con él? y los mandos los mandos de 64 que todos están rotos te ocupas Mario Party yo espero que si Nintendo hace a una 64 mini el Yoshi lo haga un poquito mejor no lo haga tal cual por favor eso sí y se incluye Mario Party que lo pongan durito que traiga durito y traiga guantes porque no me ha no me ha no me ha un amigo se deja hasta el pellejo de esta piel no si eso era algo ahí como si estuviera metiendo no sé algo más yo vamos los Yotis están hechos por bueno yo no sé cómo el mío está vivo no yo tengo cuatro mandos y dos de ellos tienen el Yoshi caído pero los otros dos como los utilizaba menos el mando era bueno lo malo era el Yoshi le deberían haber puesto un Yoshi más duro más cómodo es que la unión es más es más encendeble ahorita es un palito muy chico lo que tiene deberían haberlo puesto más gordito más robusto sí y después de esto intentaron hacer sucesión espiritual que era perfecta que no lo tengo aquí pero lo tengo lo he jugado también poco la verdad yo el Perferdard lo descubrí bueno lo descubrí lo conocía en la época porque como me gustaba mucho el Gordennay me acuerdo que mi primo que tenía la 64 él tenía el Perferdard y nos decía pues Perferdard es como el Gordennay está muy guay y sale de unos aliens de eso yo pensaba que era el Gordennay 2 sí básicamente es lo que es aunque él no tenga la licencia está muy guay sale de unos aliens y yo a nadar está muy buena nos decían que mi primo no salió también como tú no pues no a mí yo a nadar no me pareció tan a mí me gustaba más Vela a mi primo que le gustaban todas todas a mí yo mi amor platónico fue Vela ya me ha ido ahí ya ni siquiera Lara Crohn me llamó la tóra fue Vela la única la cosa que está muy bien si quiere un día te lo presto venga vale pero al final nunca me lo presto así que no lo jugué en su día después lo he jugado en el Rare Replay con la versión remasterizada y me lo he comprado también hace un par de años un cartuchito que lo vi relativamente barato y lo quería tener porque era uno de los poquitos de raro que me faltaban de 64 y lo compré y es una maravilla de juego yo tengo que jugarlo ahora que lo tengo en el Rare Replay tengo que aprovechar de jugarlo este y bueno la de equipo de defensa la del preferido a cero también que también habrá que jugarlo ese me lo compré en su momento que lo vi barato pero tampoco jugué porque como no había jugado el primero me lo compré para bueno pues ya jugaré el primero en el mulador o lo que sea y lo jugué al que dice que no hacía mucho juego pero bueno pero bueno y ya está y el Killer Instinct Gold no hemos hablado de él si verdad el Killer Instinct Gold que es realmente el Killer Instinct de Arcade si es el Killer Instinct Gold pero vamos que para llevar los 64 os trajeron esto y el Killer Instinct de Super Nintendo es como una versión exclusiva recortada de este si de este aquí los escenarios estaban bien hechos por polígono y los personajes eran pizelados si pero se veía pero se veía de puta madre se veía bastante bien se ve muy bien yo la verdad es que me quedé sorprendido porque en la época oí música en la Nintendo 64 canciones o sea música, música con letras eso era flipante yo flipaba se me pasó a mí con el Starfo y el Starfo como hablaban con vos era como esto es la hostia ¿de la Super? no, no es de 64 de 64 era como están hablando pues imagínate cuando yo escuché Mission Imposible hablando en español eso tuvo que ser en su día y la primera vez que jugué que veía hablando en español un juego yo flipé ya una simple la simple frase de así va bien para mí era ya vamos yo no tenía palabra para describir eso eso fue muy bueno es que nunca habíamos visto un juego en español de un lado ya después bueno en verdad en Play sí había pero pero yo en 64 en 64 yo no era mucho de Play yo era más de 64 yo igual tú lo sabes y luego ya el Pokémon Stadium muchas cosas muchos juegos ya luego sí y ya bueno en Play ya te acostumbraste en Play 2 en los juegos doblados ya eran más común ya cada vez más aunque en Dreamcast al principio los juegos doblados el doblaje es algo que desea porque en el Tomb Raider de la Revelation que no tiene nada que ver con errores pero eso lo explico rápido en el Tomb Raider de la Revelation había una escena en el primer nivel que se quedaba el tío que estaba con Lara colgando de la pierna y le decía Lara la pierna pensé que estaba aburrido el tío colgando y él te decía Lara la pierna y yo que estás colgando de boca abajo tío un poquito más de sangre de sangre no tío Lara la pierna no pero eran los primeros doblajes no eran actores famosos ya se entiende hay cada cosa pues eso Killer Instinct juegazo Killer Instinct juegazo pero para juegazo el Conker para juegazo que al final que el jueguecillo de ardillita saltando por el campo la gente otra vez se quejaron y como con Jeff o Gemini dijeron ah si pues ahora te vaya a cagar o vaya a enterar estábamos haciendo el Conker Twerth Days que era así en plan banjo muy mono hay videos por ahí con Conker muy simpático todo pero se quejaba la gente de que otro juego otra plataforma de rare con visitos mono ya muy artigre ya tenemos banjo y ya no queremos esto y como le dieron muchísimo palo y eso que técnicamente estaba bastante bien si a mi me encantaba jugarlo estaba bastante bien de eso yo lo esperaba de hecho una de las cosas que tenía que llamaba la atención es que en cada nivel Banjo es Conker se vestía de una ropa distinta y tenía habilidades distintas a un nivel por ejemplo voy a un nivel que se vestía de bombero otro se vestía de dinero cosas así y eso le daba habilidades esto me recuerda al Magical Quest de Mickey si una cosa así y como dijeron que no que que estaban hartos de ese tipo de cosas pues dijeron si es Rare pues te va a enterar el juego desapareció durante un montón de tiempo era como si lo hubieran cancelado desapareció y un día en la página web de Rare porque entonces ya tenía página web aparece Conker Baffurde le entra a esto que es ha vuelto el Conker 64 si ha vuelto pero como ha vuelto con la cerveza con la cerveza oye mira ahora sí una cervecita lo que pasa es que tiene que estar más calentona la pobre ahora cuando terminemos de grabar vamos por una la dejamos en la nevera y no la tomamos pues uy ahora que lo pienso como se entera el gato el racar de que te he tomado una cerveza no pasa nada hombre sabe que bebo cerveza no pasa nada no quieres que beba mucha él es anti alcohol sí él es totalmente astemio y anti alcohol y no le gusta que beba alcohol porque no le gusta a nadie es malo no tomar alcohol niño es malo pero por una cervecita no pasa nada es más que es más que tú bebes cerveza muchas veces una al año no hace daño y tres o cuatro a poco pero sin pasarse no bebáis niños no nos ven niños no nos ven niños entonces ya está tío a ver si está buena ahí con los amigos eso es lo mejor que hay una birrita ya ves eso es lo mejor que hay no está bueno yo la mayoría de veces las tomo sin alcohol porque no es plan no y porque en verdad hombre si va a conducir esto está bien no es porque vaya a conducir si es que se me sube mucho como nunca he tomado alcohol yo he empezado a tomar alcohol ahora pues se me sube mucho me pongo mala entonces lo prefiero sin alcohol pero él me lo ha tomado alcohol también no también si no hubiera ido a ningún lado tú estás aquí que vamos a cisco algo en el vídeo y ya está ¿te ves tú? un borracho ahí pues eso con que yo creo que fue porque estaba también ya South Park de moda en la época podría haber tenía algo que ver no yo creo que lo fue en Reverdía y punto no tiene nada que ver y decía ¿estabas a ir tú de cosas molas? pues vaya a cagar con las cosas monas hostia yo creo que te lo he dicho muchas veces la primera vez que yo jugué al Conker a mí me me impactó me hirió mi sensibilidad y mira que y tú estaba acostumbrado mira que yo ya venía de South Park y demás pero a mí Conker me hirió la sensibilidad a mí no a mí me encantó la primera vez que lo jugué ya ahora lo he vuelto a jugar en el replay y me encantaba ya pero en la época la época fue un poquito bruto un poquito bastante eso debe una vaca cagando y que la reviente el toro y que se le quede las costillas y todavía le ve la mierda saliendo del culo pero la vaca corta por la mitad con las costillas fuera y todavía cagando eso fue muy bueno y eso no es nada eso no es nada eso es escatológico y eso no es nada comparado con lo que hay después hay cosas muy bestias en ese juego ese dinosaurio pequeñín bebé que te cae muy bien y nada porque al final va a morir aplastado lo matas tú encima te viene mamá mamá y lo aplastas ahí con galeñito ese dinosaurio que le arranca el culo al cavernícola que los cachos del culo que se los arranca a los cachos del culo esa flor con esa bojecilla con las tetas con ese fondo de pico a porno y las caras que pone Conker uy y eso es otra cosa hay que ver las caras de Conker lo bien logrado que está a nivel técnico ese juego yo creo que es la cursida de Nintendo 64 yo he jugado los he vuelto a rejugar hace nada a principios de año y parecía que estaba jugando un juego moderno y me pongo a pensar que yo que esto es de 2001 que esto es de Nintendo 64 y parece un juego el tipo de juego de un juego de la Play 3 impresionante hicieron demasiado adelantada la época Conker es una cosa adelantada la época que no se vuelve a repetir no es una joya una pequeña joya el Conker una maravilla lo mires por donde lo mire y después tiene es que encima de esto después tiene esa magia de red porque tiene esos mundos de fantasía esa musiquita y ese personajito corriendo y la mierda cantando eso es lo mejor eso es lo mejor la Gran Mighty Pooh aquí el sustitulado ponía Gran Cagador la cantando ópera la mierda cantando ópera sobre la mierda y yo creo que es la mejor canción que yo he oído de un videojuego es la Gran Mighty Pooh es que es bueno y lo de Matrix también me encantaba los niños a las películas con lo de cuando hacen los desembarcos de Normandía de Salva Sorrado Ryan eso es brutal los zombies como lo de Drácula eso también era fuerte porque tenías que alimentar vampiros y después caían los pinchos y es que era asqueroso era asqueroso mucha sangre oye en la versión de Internet 4 en lo de Drácula Conker va a vestir normal pero es cosa mía o en la de el rime de Keith Boy va a vestir de Bajenzin no lo sé no me acuerdo porque llevaba un gorro y con un traje en chaquetado como Bajenzin yo creo que se lo metieron después puede ser porque me suena pero no me acuerdo y aparte en Nintendo 64 no estaba pero en en Xbox la versión de Xbox metieron unas niñas de juguete de porcelana que daban un arroyo sí sí daban un arroyo es que la versión de Xbox se supone que es una versión remasterizada y mejorada mejorada y ahí meten cosas que están censuradas en el 64 y tiene cosas censuras que no están censuradas en el 64 como los tacos es curioso la curiosidad Nintendo permitía que Conker te dije ese taco pero aquí es vos no cada vez que decía un taco esto ponía en un pitillo curioso y se tiran todo el tiempo diciendo tacos hay parte del juego que es bueno pero de pipi pipi todo el tiempo y la parte de la discoteca es la que tiene que borrasarte y me arde a la gente y la música la música de la discoteca me la pongo yo mucho tiempo para escuchar porque me gusta en esa época yo no era más joven y no iba a discoteca pero ahora que ya voy a discoteca y pa y demás muchas veces me siento como Conker cuando bebes y te da ya eso y te cajas a tu casa no soy alcohólico tampoco una copita con los amigos y tal ya está a veces pero en la discoteca me entran ganas de mearle a la gente como Conker y me pegan al lado y me pegan y me echan como un Conker como Conker si puede pasar eso pero mira la gogole puede mear así y a los bichos estos de fuego los duendecillos de fuego que hay que apagarlos meando encima que había que pegarle en las pelotas tenía algo si había había como una especie de como un horno gigante una cosa así que tenía dos bolas que tenía dos bolas y tenías que darle eran como los testículos tenías que hacerla así y lo de las tuercas mariquitas ¿te acuerdas? si que tenías que enroscarla así si si también o al principio que era como el casarro este el tridente c de paja que era como Terminator y también también mucho piño muchas películas es que es un juegazo un juegazo pero es un juegazo para jugarlo siendo mayor porque de niño no pillas esas cosas de niño como no vaya a jugar de más pequeño como hice yo no lo pilla aparte que no lo pilla te dieron la sensibilidad te lo digo ya hombre ya depende de la sensibilidad de cada uno los niños ahora no son los niños antes eramos más impresionables aparte que yo era un niño que yo me asustaba con el cubido por eso no es como ahora no es igual y sabes creo que de Nintendo 24 podemos pasar a GameCube a la última etapa de Red con Nintendo con el Dinosaur Planet oh ese juegazo mira que me dio coraje que no salieron aunque el Star Wars me encanta pero el Dinosaur Planet era un juego entero de dinosaurios hecho de rare y con unos diseños muy guay y yo lo veía en la revista y qué bien que va a salir Dinosaur Planet en el 64 yo lo quiero y el prota el prota era un zorro el prota era un zorro y la otra prota era las cristas la zorra la zorra suena mal pero la zorrita también suena mal bueno la hembra del zorro un zorro hembra zorra una zorra la zorrita la zorra pues sí y tenía buena pinta y ya el príncipe triki el triceratum lucía casi igual GameCube casi igual en el 64 yo lo seguí lo estuve siguiendo porque me recordó cosas como el cristal oscuro esto es interminable tenía ese rollo y ya iban a hacer un juego ya estilo Zelda que claro se canceló del interno del 94 pasó a Dolphin a Dolphin y en Dolphin ya le metieron Star Fox y ya decidieron como con Donkey Kong pues meter a que mira que a Miyamoto le dio la oportunidad de su día queréis que trabaje con Star Fox no con Donkey Kong pues ahora sí cogieron a Star Fox y lo hicieron muy bien lo hicieron muy bien a mí el Donkey Kong el Star Fox Adventure es uno de mis favoritos me encanta tiene mira tiene a Star Fox que ya después si te gusta la saca tiene dinosaurios que te encantan los dinosaurios y ese es rare y tiene a jugar en la selva que me gusta también para mí fue un juegador una banda sonora de la hostia cuando están al principio en el valle que se escuchan como unos indios cantando me encanta y todos los detallitos y me encantaba irme al campo a jugar con tri y tirarle la pelota también jugaba mucho el gigante de piedra también estaba muy bien hecho eso sí me recordaba a la historia interminable al come piedra todavía tenía ese ambiente de la historia interminable un pedazo de aventura y una banda sonora que hay que oírla hay que oírla es más yo muchas veces me iba a la máquina de la nave que salía Sleepy que estaba haciendo la musiquita y me ponía a escuchar la música ahí me pegaba me podía pegar toda la tarde escuchando la música de la Star Fox encantaba la música la fase con la nave estaba entretenida también a mí me pareció poco porque a mí me gustaba Star Fox y quería más fácil así pero estaban bien hechas las que había estaban bien no es que quería más y después le ando el último jefe es la nave ¿cómo se llamaba? Landross Landross yo le iba a decir Dross no, Andross Dross es otro es un youtuber Dross que es el jefe de todos los Star Fox siempre es el malo la verdad es que juegazo Star Fox es un juegazo de algo pero te voy a decir pedazos de juego de los mejores y por desgracia el último de Rare porque iban a sacar estaban haciendo un montón estaban haciendo bueno el Mario 3 estaban haciendo un Donkey Kong Pilot o algo así no Donkey Kong Pilot era de Game Boyajuan era un Donkey Kong era una secuela heredico rugby que salía el elefante yo vi escenas en la revista en el vídeo juegos de carreras de Donkey Kong como Donkey Kong Country pero montados en animales estaban unos montando en Ranby unos montando así muy chulos estaban haciendo eso el Cameo lo llegaron a enseñar hay vídeos del Cameo de Gamecube Gamecube el Cameo empezó a hacerse en Gamecube hay un montón de juegos pero eso al final pasaron aquí y ya los últimos coletazos fue en Game Boyajuan Banjo Kazooie y Banjo Pilo sí y algún que otro que el Banjo Pilo es frepante porque primero era Donkey Kong Pilot sí eso lo vi primero era Donkey Kong Pilot en el vídeo de Game Boyajuan y tenían una veta hecha con me saldrá el nombre estoy fatal la cervecita que no nos hemos tomado la cervecita que no nos hemos tomado no ha hecho esto ya ya veis no la hemos tomado me salen vectores pero no son vectores no vectores los 3D no es coque el codrilo de suelo sí no coño boxeles boxeles está hecho con boxeles los boxeles son como los píxeles pero en 3D entonces puedes hacer cosas mejor que los con los polígonos para hacer polígonos necesitas mucha potencia en la máquina pero los boxeles piden menos entonces puedes hacer entornos 3D bastante conseguidos con mucha menos potencia y estaban habían hecho eso en entornos 3D flipante era un Diddy con racing pero en la que en voy a van muy bien hecho pero no sé qué pasó al final que lo cambiaron y lo hicieron en modo cierto y lo cambiaron a baño eso hubiera molado verlo sí ahí está la verdad se puede jugar ¿ah sí? está rompeado a ver si la encuentro ¿en YouTube está? sí, sí para ver si lo veo me gustaría verlo está en YouTube y mola un montón y ya de ahí bueno y hay más cancelados para que en voy a van estaban haciendo un battle todo otro más cancelado también otro más pero además ese me alegro bueno no es que me alegre porque cuanto más battle todas mejor pero no me gustaba mucho cómo estaba saliendo de ese también estando un peor se puede jugar porque los battle todas parecen la rana de Esmaa de los Krispy y les lo diseñaron parecen la rana de Esmaa y vestió con unos pantaloncitos oye pues me suena feísimo me suena de algo yo creo que al menos lo vería en alguna revista en la época puede ser porque me suena bastante yo creo que eso te lo he pasado a ti antes en algún momento por el Messenger de la época por algo me sonará pero me suena tela me suena muchísimo pues hicieron un montón de cosas como ya no estaban con Nintendo pero Nintendo les dejaba sacar juegos en Game Boy Advance porque tenían ese acuerdo pues sacaron un montón de juegos también estaba ahí el It's Mr. Pants ¿sabes cuál te digo? que es de Game Boy Advance que es la mascotita de la web de Rario el hombre calzoncillo que sale en Jeff Forgemini sí es que el hombre calzoncillo es la mascota en teoría de Rario porque tiene muchas mascotas pero es lo que ellos consideran su mascota es el Mr. Pan pero llegó a salir usted sí llegó a salir sí sí yo lo tengo yo lo tengo la cosa es que ese juego antes era otra licencia pero lo tuvieron que cambiar pero no me acuerdo qué licencia era no me acuerdo si era Donkey Kong o era Banjo Banjo no porque si no lo hubieran salgado con Banjo tenía que ser algo de Nintendo la cosa es que lo cambiaron a Mr. Pan lo sacaron con Mr. Pan pero seguía siendo el hombre calzoncillo seguía siendo el hombre calzoncillo pero la cosa es que el juego de Mr. Pan iba a ser de otra cosa yo no me acuerdo ahora de qué yo sé que Jeff Forgemini había como una especie de código que lo desbloqueaba y las hormigas se convertían en él en Mr. Pan que es muy gracioso porque es un hombre con una boina un bigote y está desnudo en un calzoncillo es blanco es un garabato no es un hombre dibujado es un garabato es como O'Kutla ¿sabes quién es Kutla? parece que parecía Kutla pero gordito pero gordito el Kutla era muy delgadito un garabatillo con calzoncillo rojo así en grande Mr. Pan que es muy gracioso y qué más sacaron también sacaron el Saberman sacaron uno en Game Boy Advance y uno en Xbox pero no sé si el de Xbox salió o lo cancelaron no me acuerdo creo que no me suena me parece que lo cancelaron eso es lo cancelaron porque él salió tuvo un cameo en Banjootui ese personaje y claro me llamó la atención cuando se lee Game Boy Advance porque digo mira este es de Banjootui claro es que es Saberman que luego se convierte en Saberwood es Saberwood es Saberwood es Saberwood hay que ver todo enlazado pero que eso viene de Spectrum sí de Spectrum de Spectrum y ese bueno el de Game Boy Advance sí salió pero el de Xbox no recuerdo si se canceló o no me parece que se canceló yo no lo he visto nunca por ahí eso sí si ha salido nunca lo he visto en una tienda no yo creo que no yo no lo recuerdo no me acuerdo y bueno ya los que sacaron en Xbox el Goalie que moló un montón yo no lo jugué en la época y lo jugué en el replay y me ha gustado es raro tiene su espíritu de rare es rare porque eso de tener que pelear con los Jostys es raro pero los botones pero está muy bien está guay es como jugar en Mad Monster Mansion de Banjo-Kazooi pero todo el juego así todo el juego en la mansión la verdad que está bastante chulo y el remake de Conker que la hemos hablado antes de y Cameo Cameo que iba a estar en YouTube no me lo he terminado no tengo que terminármelo es que tú sabes yo lo tuve en la época en la Xbox 360 pero la versión que yo compré como era de segunda mano por lo visto no me di cuenta pero el disco tenía un arañacito y cuando llegaba a un punto se arañaba no podía seguir y no lo pude pero bueno ahora tengo la oportunidad ahora sí puedo pues es muy buen juego si lo es es muy bueno y le dio la prensa habló muy bien de él le dio buena apuntación muy buen juego luego eso el Cameo que iba a salir en Game Choo que además iba a ser muy distinto a Game Choo luego cambiaron un montón de cosas y ahora un estilo no sé si decirlo es que no poseía espíritu iban contigo era distinto y además el Cameo no era tan como nada era más bien como una guerrera otro rollo me recuerda más a una elfa sí ahora es como una elfa también el ambiente que le han dado me recuerda más al Señor de los Anillos parecido a las batallas en caballo porque es lo que estaba de moda era de 2003 sí 2003 no un poquito más tarde no 2004 2005 no no 2003 2003 2003 2003 si la Equivo salió de 2005 por eso 2005 es porque salió con la Equivo además me acuerdo yo que cuando salió la Equivo 360 en la revista salía salía camión pero es que la cosa de ya cuando Microsoft compró Red ya fijaos como ya los juegos ya van bajando quizá no de calidad pero ya no sacaban tanto ya no es que tuvieron muchos problemas a empezar cuando los compró Microsoft Microsoft no tenía ni puta idea de lo que estaban comprando porque eso salió ¿por qué? ¿por qué vendió Nintendo los Red? porque estaban cabreados Red era el que quería irse no Conker ya fue una de las pataditas pero fue por muchos problemas en general Nintendo nunca compró a Rare Rare no era de Nintendo era Second Party o sea que ellos habían decidido que iban a sacar los juegos en exclusiva con Nintendo porque ya sacaban para toda Mega Drive y tal Nintendo nunca compró Rare nunca le pagaba a Rare como compañía entonces no la compró como tenemos en mente que todo el mundo dice no Nintendo Nintendo vendió Rare a Microsoft Microsoft compró Rare Rare era una empresa independiente o es que tenían acuerdos de exclusividad con Nintendo lo que pasa es que a Rare empezó a irle mal de dinero y se puso a la venta y empujaron muchas compañías por ella y una de ellas Nintendo Nintendo Microsoft Activision Sega también un montón Sega y Rare bueno hoy en día ahora pudimos ver a Banjo en Sony que para mí Sony y Banjo Cascon también empujó por ella y al final quien más dinero puso y se la llevó fue Microsoft y claro comprarlo Microsoft y ser First Party pues ya no podían sacar juegos en otras compañías si hubiese comprado Rare hubiera comprado Cascon hubiera comprado Sega hubiera comprado Activision seguramente si hubiese sacado juegos en consolas de Nintendo en todas y a veces salía en Play en Gamecube y en Xbox pero como lo compró Microsoft que es First Party pues para ello nada más y por culpa de eso el Banjo 3 se convirtió en bueno todavía hay muchas cosas porque Nintendo según cuentan por ahí lo contaron en 4chan un ejemplado de Rare que luego probó que era ejemplado de Rare porque mostró una tarjeta de la compañía de estos de entrar para fichar y es realmente con el nombre tapo obviamente para no ver quién era pero realmente esto lo contó un ejemplado de Rare en 4chan hace un millón de años que de hecho yo he estado buscándolo muchas veces para releerlo y no lo encuentro pero yo lo vi y te acuerdas que te lo pasé eso te lo pasé y es el que ha hablado de Banjo ahí está eso es lo que contó de Banjo Microsoft compró Rare porque se creía que Rare tenía Donkey Kong y lo que querían eran los Donkey Kong claro porque le dijeron venga pues no vas a hacer Donkey Kong no nosotros no te vamos a hacer Donkey Kong Donkey Kong es de Nintendo ah bueno pues haced lo que podáis y empezaron a hacer el Banjo 3 no sabían lo que estaban comprando no saben lo que estaban comprando no tenían ni idea le decía pero Banjo Banjo no sé lo que es Donkey Kong yo eso no sé lo que es yo quiero Donkey Kong tú me haces Donkey Kong que no te voy a hacer Donkey Kong que Donkey Kong no es nuestro entonces pues empezaron a hacer sus propias cosas claro y empezaron a hacer Banjo 3 tal y como lo habían empezado en Encube pero siguieron con el desarrollo y les presentaron una beta un pitch bestial a Microsoft con el Banjo tal y como lo esperábamos con un mundo abierto no sé si os acordáis del vídeo aquel que se veía Banjo Banjo va a volver que estaba con una casa y que abría la puerta y se veía y la montaña espiral enorme y eso iba a ser la leche que se me hizo la boca agua cuando había eso yo he soñado de veces con ese trailer lo he visto de veces en aquella época una y otra vez soñando de cuando por fin vaya a salir este juego y al final yo decía tengo que hacerme con una Kiko 360 ¿cuándo vi eso? yo igual yo en su momento cuando me compré la Wii y me quería comprar una Play 3 o una Kiko 360 me daba igual cual de las dos pero me decanté por la Kiko 360 por Rare porque dije mira van a sacar baños van a sacar más juegos de los que me gustan a mi lo que me gusta Rare yo me voy a comprar la Kiko 360 por Rare y al final es un mojón pero bueno nos lo coñemos todos nos lo coñemos todos el mojón pero bueno porque lo que nos sacó fue Banjo Kazui así que así va a ser que ¿cómo se convirtió en eso? ahí está ellos empezaron a hacerlo y lo vieron la presentación de Microsoft yo súper contento de lo que le habían enseñado que era un juegazo y lo vieron los representantes de Microsoft y dijeron esto a mí no me gusta tú le vas a meter coches tú le vas a meter sí porque estaban haciendo un juego de fabricar coches en otra compañía que también era parte de Microsoft otro estudio estaba haciendo un coche de mezcla coches estaba en un juego de montar coches y tal pero no tenía historia no tenía nada simplemente era prototipo de construir cosas con bloques coches y haces carreras pero pues mira tú vas a coger con esta gente y vas a hacer juego entre los dos entre lo que tú has hecho y lo que han hecho ellos y hacéis esto que esto es lo que quieran a la gente carajo esto es lo que quiere la gente esto es lo que yo quería yo no quería Banjo yo quería un juego de coches claro que sí claro yo no quería Banjo yo el juego que me había abarcado mi vida no, yo vine un juego de coches claro con Banjo por allí de fondo mira cuando yo tuve el Banjo Kazui iba así que se besa en mis manos mi cara era esta cuando empezaba a jugarlo era así cuando iba avanzando el juego y lo de las cosas cuando ya vi cómo era el juego y cuando ya el juego iba avanzado era ahí te entiendo así yo al ponerlo era oh qué bonito y después era qué pone ahí no veo lo que pone es otra cosa las letras tuvieron que sacar un parche pero es que yo ni con el parche y encima yo jugaba en una tele de tubo yo igual yo jugaba en una tele de tubo chiquitita yo tenía que coger las lupas así yo me tenía que poner así de la tele para leer lo que ponía porque estaba la letra enana imposible y a mí el juego no es que no me gustase es que no lo podía jugar porque no sabía lo que tenía que hacer no veía nada yo me pasó igual no veía nada yo lo tuve en equipo 360 lo vendí al final de juego me lo acababa jugando aquí en el Red Replay y ya como allá aceptamos lo que era pues ya es otra cosa ya lo jugué y ya me gustó lo disfruté pero con con el agridulce porque sabes lo que iba a ser esa cosa porque tú dices Dios es banjo pero dices pero por qué yo no quiero coger cosas yo quiero correr con banjo por ahí yo no quiero cosas no queremos cosas no queremos a banjo correr con banjo después hay cosas que estaban bien cuando los los mundos que no ibas con el coche bueno los mundos ibas con el coche pero los momentos en que no ibas con el coche estaba muy bien pero era banjo ahí sí era banjo las músicas los ambientes me hacía gracia el mombo jumbo porque fallé una prueba que me estaba costando mucho y me dice venga oso vete a llorar en la parte de plataforma hijo de puta es que eso es el espíritu de Rare es que Rare no estaba muy contenta con eso por eso ya metía pullitas también en el mismo juego y cuando se quejaba de que a la gente ya no le gustaban los juegos antiguos nada más que querían los juegos nuevos como en el cranky sí igual diciendo no por lo visto esto es lo que gusta ahora decía mombo jumbo el señor de los juegos dice no esto es lo que gusta ahora y mombo jumbo jumbo decía sí no esto es lo que gusta ahora le voy diciendo a mi me han dicho a mi me han dicho que esto es lo que gusta esto es lo que hago construy cose que era una pullita es que era una pullita es que eran pullitas no se si te fijarías pero en el segundo mundo en el de la que teméis como estás dentro como de la kifo sí en el disco de Banjo-Kazooie en las letras pequeñas pueden leer este es el primer juego de Banjo-Kazooie y mucha gente algo así se acuerda de algo de eso dice vuelve en 2018 a ver si aquí se acuerda de Banjo-Kazooie y Basi-Kazooie se pone si no de la ofrección a que te metas fíjate ya verá como lo pone pues me fijaré me fijaré está en inglés no veía en algo que estaba muy chico yo creo que ni siquiera me llegué ahí pues tiene que poner la cámara hacia arriba está escrito en el disco que da huerta lo pone en inglés pero le dice vuelve en 2018 y a ver si aquí se acuerda de esto pues parece que no que no se acuerda que hijo de puta tiene muchas pollitas escondidas escondidas esas sí son esas sí son rales Gruntilda y sus chistes ahí sí ahí sí y el jefe de los huevos también mola un montón sí con la cara de punk y muchas veces cuando está cargando la partida se oye la música cuando le da bajar pausa de guatemalto sí es verdad de la net de la net le da un puntito bueno y después de eso ya después de base casi base ya bueno de banjo nada iban a hacer un montón de juegos como el de The Faham de Furries que al final se canceló que era un juego de carrera con personajes de rare como Sony R pero con personajes de rare que además ibas a poder poner como los Mii que luego ahí evolucionó al concepto de los avatares que son los inforrares los avatares de la 360 pues podías coger una con la cámara de la Kibor no el Kine lo que salió antes que era como X-A o una cosa así se llamaba una cámara como la del L-Toy te hacías una foto tú y se la ponías por ahí al personaje y podías correr tú con banjo y con Conker y tú junto a ellos pero lo cancelaron y luego también están los Viva Piñata que los Viva Piñata molan no lo he jugado nunca no yo sí ni lo he probado los Piñata sí sobre todo el primero en la Xbox y si me gusta es otro concepto de juego a ver cuidar el jardincito y tal me ha parecido lo simple sí eso es más plan juego de Facebook sí pero no tanto tiene su es estrategia un juego de estrategia pero está muy guay me gustó mucho tienes que criar y las piñatas y tener cuidado que no se las coman y tiene también mucho humor raro muchísimo raro y tendrá guiños a banjo sí 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 tiene tiene un montón de cosas chulas ya el segundo el de Traveling Paradise no lo he jugado así que no lo sé nada más que he jugado primero pero bueno ya que lo tienes en el Rare Reply sí tendría que salir un vistazo aunque eso sí ten cuidado porque la versión de Rare Reply viene en latino y aquí vino en español en español de España casi mejor que te vayas al C o algo de eso y te lo busques de segunda mano vale dos euros lo he visto vale dos euros pues te lo buscas de segunda mano como retrocompatible y juegas a ese porque hombre no te va a pasar nada por jugar latino pero estando con el doblaje de aquí no es necesidad oye que no quiere decir que no le guste el latino no es que si lo tenemos para que vamos ya yo es que me lo compré en la época en 360 oye que debo decir una cosa yo he visto los cintos en latino en español y en inglés y Zospa igual que yo no tengo ningún problema con el latino no yo tampoco tengo problema pero es que si están en el mismo juego son las dos versiones yo prefiero las aquí porque además yo que el Viva Piñata lo tengo en 360 me lo compré en su día además me lo compré con la consola yo cuando me compré en 360 me lo compré con el Viva Piñata el Cameo y el Sony 2006 o sea Rare y Sony Rare y Sony es para lo que yo quería en la consola yo quería la consola para eso yo la Quivo 360 la compré con el Sony 2006 que era de hecho compré la 360 por el Sony 2006 fue el único juego que compré y flipé en colores y eso fue antes de todo el hiterismo que había yo igual yo la 360 yo estaba muy contenta con mi Wii hasta que salió el Sony 2006 y me dije bueno yo tendré que jugar esto porque ya había salido y yo no no lo tenía y yo no quería jugar y bueno por qué comprarse una consola que lo tengo acá me compro la 360 o la Play 3 que en los dos está porque además sacará más juegos de Sony que nada más que salgan en esta consola que luego pasó con el Generation y tal tengo que tener una de estas grandes y lo mismo que estás pasando con Play 4 y aquello fue lo que me hizo ver que yo con Wii sola no podía mantenerme la generación tenía que comprarme otra de las dos consolas porque yo siempre he sido de Nintendo yo la Master System y desde entonces todas las consolas de Nintendo igual que yo Mega Drive desde entonces todo Nintendo yo todo de Nintendo hasta la Wii que ya con la Wii ya me vi por culpa de los Sony la necesidad de me tengo que comprar una de las otras cuando me compro la Play 3 o la 360 pues me voy a comprar la Play 3 la 360 porque tiene rare porque la Play 3 está bien no me parecía mala consola pero primero que en aquel momento estaba más caro en aquel momento también tenía menos juegos porque la 360 al principio tenía muchos más juegos llevaba más tiempo salió 2005 y la Play 3 salió 2007 claro y la calidad de los juegos y tal en aquel momento era mejor en 360 luego pasó al revés aunque incluso el Sony 2006 de Play 3 está un poquito más algunos fallitos algunos fallitos los arreglan pelín nada más pulidos pero no vamos no es que este mejor salió más tarde algunos fallitos están arreglados pero también tiene el fallo que tiene la versión de Play 3 no tiene la de la de 360 ¿eh? tú hoy llegaste a jugar la de Play 3 con teledetubo ¿el de Sony? ¿el de Sony? sí porque por lo visto hay algunas escenas que en teledetubo no se ven bien en Play 3 yo no sé porque no lo hago yo he jugado solo al de 360 yo me he jugado los dos a 100% sacando la S y todo en todo y hay escenas en la que Sony en la de Xbox movía la boca y no hablaba o sea hablaba cuando ya había terminado y eso en Play 3 no pasaba ¿y tú? yo es que la de Play 3 no la he jugado yo nada más que he jugado al de 360 yo es que soy experto en Sony 2006 eres ruso ¿sabes que tiene como un Sony 2006 con Eternals ¿es qué? que tú no juegas el juego el juego juega contigo es verdad porque nunca sabes lo que va a pasar en el 2006 es verdad le puede entrar un infarto a Sony bueno lo de los infartos lo de Venus ¿qué? pues en fin que eso que ya no me acuerdo de lo que estaba hablando así que me compré la 360 por el 2006 el Cameo y el Viva Piñata y yo por Sony por Sony y por Bajanjo ahorita es más yo primero Sony 2006 Cameo fue de los primeros juegos que compré yo con la consola igual que tú y el Cameo me gusta muchísimo y el Viva Piñata me gusta muchísimo también y no es que no lo quiera cuando hablas en latino es que el Viva Piñata de mi infancia es el que yo tenía que estaba encastelado el primer doblaje que tú has escuchado en tu vida en algo es el que vas a recordar y el que vas a querer después escuchar ya el otro no es que sea malo sino que no es el que tú recuerdas eso me pasa a mí por ejemplo con los dibujitos yo La Super Nena Johnny Bravo Laboratorio de Dester todas esas series las vi primero en inglés porque las veía en el Cartoon Network antes de que trajeran el Cartoon Network trajeron el Cartoon Network a España y de chica lo vi muchísimo en español pues yo lo prefiero en inglés y en aquel momento como en el Canal Satén te podías cambiar idioma yo lo cambiaba en inglés a mí me pasa con Pato Ventura que yo de niño aquí lo vimos en latino y después en el 95 lo redoblaron en español con un rodulaje muy bueno con Carlos Revilla y demás vamos calidad pero yo no yo prefiero en latino a mí me pasa igual yo quiero a Tío Gilito y los demás en latino yo no los quiero yo lo prefiero en latino en castellano no en latino como igual que La Sirenita La Sirenita y eso me pasa a mí es lo mismo yo el libro de la selva los han redoblado porque yo no quiero los latinos yo quiero los latinos porque estamos acostumbrados a oírlo a partir de La Bella y la Bestia ya sí estamos acostumbrados a escucharlo en castellano pero hasta La Sirenita todo es latino y yo no lo quiero ver a no ser que no sea el latino y lo veo que si tú ahora lo buscas en latino no te sale el mismo doblaje porque allí también lo han redoblado con lo bonito que era el doblaje antiguo por lo visto es el doblaje de los ángeles o así se llama yo lo he estado investigando porque por lo visto las cintas originales con el doblaje español ese son tan valoradas porque no se encuentran allí y no se encuentran aquí joder para que tú veas y eso que es allí por eso pero porque allí lo redoblaron también y lo quiere la gente de aquí y la gente de allí por lo mismo porque la gente quiere lo primero que es su infancia 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 mira ¿sabes qué pasa con la serie nueva de Garfield en CGE? ¿el qué? que en España lo ha doblado el equipo que dobla Cinchán Doraibon eso no yo quiero mi Garfield de toda la vida yo ese Garfield claro eso en español claro pero tú sabes qué pasa que yo he visto la versión latina y el doblado antiguo de Garfield es que decía hola John dame la saña ese yo quiero ese pues resulta que ese con Sancho algo así se llama pues me estuve viendo ese en latino y digo mira pero si el Garfield antiguo Garfield bueno ese es el Garfield que vale pues esa serie yo me la escribí en luna latino yo en español no la quiero no quita 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 yo el latino porque es el Garfield de mi infancia es el Sancho Arena o algo así se llama no sé cómo se llama me estoy enterando ahora John dame la saña ese es el Garfield de la voz grave que eso le daba porque Garfield es un tío cínico un gato cínico es un tío inteligente que le pega esa voz no el de ahora que no odio la película porque le dio la voz Carlos Latre en plan de la Pantosa Puerto Rico y esa odio lo odio porque en versión original es Bill Murray que horror yo lo que la película la veo en versión original porque no aguanto la voz de Carlos Latre pues tío por lo menos haber imitado a la original pero esa ese no es Garfield no es Garfield a mí me gusta ese Garfield el de John la lasaña ese el de John ese que lasaña ese tenía una cosa que es una voz profunda que que atrae esa es la buena voz de Garfield pues estoy completamente de acuerdo contigo no es cuestión de mejor doblaje o peor doblaje es el doblaje que estamos acostumbrados y luego si es verdad que hay doblajes mejores y peores porque por ejemplo My Leader Pony que yo sé que a ti no te gusta pero a mí sí yo lo primero la vi en inglés que es el doblaje que más me gusta pero de los doblajes en español que hay me gusta más el latino que el español pues lo he visto en español de España y lo he visto en latino y me gustan mucho más las voces latinas lo hacen mucho mejor que los españoles y es el momento en el que el video de Rare se pasa a robar un paréntesis sí demasiado paréntesis tenemos ya el kiss card pues vamos a por la cervecita sin la cervecita nunca vamos a por ella pues la cosa es que ya después de Banjo, Kazuy, Bache, Kashi, Bache ya aquí no viene más juego ya Rare Replay y ya bueno después empezaron con los kinés eso es lo que iba a decir ya Rare se puso a trabajar en kinés ya se perdió esa es la época oscura de Rare claro claro que no es que sean malos yo no lo he jugado a los kinés y siendo Rare seguramente no son malos vendieron un montón pero es que eso no eso a mí no me atrae yo no quiero kinés y ahora es cuando pasamos ya a lo último del video con lo que tú sabes esto sí bueno y Rare sigue haciendo juego ahora va a salir Steve que pinta muy bien que por fin van a poder hacer un juego de pirata lo que sea el resurgir de Rare yo he estado ahora estoy escribiendo en un salario y tal escribí el otro día una noticia de eso y me vi un montón de videos y bueno lo he estado siguiendo y el juego pinta bien es un solo online que eso es algo que no me gusta que eso no tiene modo historia es un modo online con un montón de gente y tú te encuentras otra gente y te peleas con ellos por los tesoros le disparas hay esqueletos iguales que los del Kideristin como Spinal iguales igual que Spinal y la verdad es que tiene tú lo ves y al principio te parece que no pero conforme lo vas viendo dices esto es el espíritu de Rare esto es Rare pero no es Banjo ya pero vamos está bien está bien para un primer paso estamos bien la verdad pero bueno y por el que Angelito le den el caramelito del juego de pirata que le tienen ganas hace mucho tiempo desde la Super Nintendo desde antes desde antes con muchas ganas del juego pirata no es Banjo pero ahora podemos explicar porque no nos importa ahora tanto que no sea Banjo ahí está a mí ahora mismo ya Banjo hombre lo quiero mucho pero teniendo esto hombre Banjo por Dios pero teniendo esto no me importa que no haya más Banjo la verdad y ahora podemos explicar ya lo último del vídeo y el Killer Instinct de la que es vos con lo que mola la que es vos también es verdad pero no es de Rare es que le hemos hablado pero lo hemos contado antes ya lo de que viene ya que yo creo que ya como postre ya podemos hablar de esto cuenta la historia como empezó todo que tú te la sabes pues esto se juntaron algunos desarrolladores de Rare que son amiguetes y tal se juntaron y dijeron pues ¿y por qué no hacemos una secuela espiritual de Banjo Kazui? venga vale y empezaron a moverlo por Twitter se llamaba Mingui Yongo algo de eso yo solo tengo retardo de aquello porque claro fue hace muchísimo tiempo ¿eh? fue en 2014 antes 2013 antes antes 2010 o por ahí 2010 yo bueno no estaba viviendo en una cueva estaba viviendo en una isla por eso además que nada más que era dijeron por Twitter que querían hacerlo pero no no tenían seguro porque tenían que ver financiación y todo ese rollo porque ellos querían hacer una secuela espiritual de Banjo Kazui y ahí se quedó se olvidó el tema y unos pocos años más tarde salió un kitartel con Yucadeli en aquel momento el proyecto y se veían solo los ojitos y decían oye estos ojos son clavaditos los de Banjo Kazui y dijeron eso que era una secuela espiritual de Banjo Kazui pero necesitaban dinero para hacerlo y le poseo dinero yo puse dinero por ejemplo yo le puse dinero en el kitartel el único kitartel en el que he puesto dinero y te puedo decir que este kitartel merece la pena lo mereció yo digo una cosa y vuelvo a decir a mí me yo en Mighty Número 9 a mí me divierto cuando lo juego pero yo reconozco que con los 4 millones que se ha llevado el juego es una mierda técnicamente hablando porque el juego parece un juego de la 3DF no la 3DF no de la DS y tenía 4 millones para decir la misma y nada fume y yo se lo ha llevado los dineros los casinos de furcia que estaban ahí y en cambio esto reconozco 2 millones y esto es una joya bendita esto es una joya que se nota que cada céntimo o cada centavo o cada libra que le dieron al juego lo han usado en el juego lo han usado el Mighty Número 9 no que repito oye yo no puse dinero para el Mighty Número 9 yo sé que es una estafa y tal pero yo quería jugarlo me picaba el gusanillo y digo yo lo que estoy viendo es el gameplay como Mega Man y me gusta yo lo voy a probar y me gusta oye yo sabía que era una estafa ya de por sí pero como yo no puse yo no puse dinero y nada me lo he llevado a un especial con un libro de arte y fue de segunda mano me costó de una y menos 14 euros por ese precio está bien esto sí lo compré de salida yo lo reservé y jugué al Toy Boy y demás ¿tú te puede creer que todavía no tengo yo la versión física como me dieron el código del Kickstarter? la verdad pues yo no lo he comprado físico pero me lo quiero comprar a ver si lo veo algún día es que como me ha pillado tan malamente de dinero últimamente pues no lo podía hacer pero ahora cuando lo vea por ahí me lo compraré sí yo lo he visto ya de segunda mano y ya no tiene que comprar sí, sí yo lo he visto de segunda mano también pero es que lo quiero nuevo para darle dinero a Rare claro bueno Rare Playtorn pero para nuestro corazón es Rare es Rare esto es Banjo Kazui sí pues esto es bueno hay veces que me recuerda a Madonkiko 64 que a Banjo Kazui la verdad es que tiene un poquito de todo es Rare es un juego de Rare y se nota tiene un poquito tiene hasta de los Donkey Kong Country sí tiene las partes del carto madre mía de su puta madre carto y como habla y como habla y dice escucha nos metemos a otro viaje que eso lo tengo yo le saco una foto con el momito que buenísimo es que el humor de Rare yo la verdad que cuando no voy a decir que lo compré el mismo día que salió lo compré antes de que antes de que saliera bueno una semana antes ya me dio verde la tienda yo que lo tengo aquí no voy a decir en qué tienda es ni quién es porque me lo estaba dando antes de tiempo me estaba diciendo escucha lléatelo ya digo voy a tocar voy a tocar nunca yo no sé desde cuándo no tenía esa expectación de llegar a probarlo y sentirme como cuando jugaba a Banjo Kazui y un juego en 24 a mí no me ha vuelto a pasar nunca más de volver a jugar un juego y sentirme igual que como me sentía en esa época la sensación de ay ay por qué voy a jugar esto ay por qué voy a seguir jugando esto estaba diciendo termina de comer y si 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 eso no hacía a mí que no me pasaba me volvía a sentir igual que cuando era una niña jugando y veía las imágenes de los juegos a lo mejor un art del juego de yo caí la liga dando para coger una página y digo yo Dios pero si es que me suena como cuando era niño yo veía esas imágenes de Banjo Kazui yo soñaba cuando se haga el juego lo voy a jugar pues igual esa magia increíble lo que lo que me hizo sentir yukalaili y lo llevo lo llevo bien en el corazón bien el yukalaili me ha llegado me ha llegado y se parece en Banjo hasta en lo cabrón que es el último monstruo no me lo he pasado todavía el último monstruo es Capital Big que me encanta también este personaje pero oye hemos explicado eso ¿no? que recadaron los dos millones la gente estábamos de acuerdo es que hicieron el juego y ya está y le salió bien y ha salido bien la prensa la ha tratado muy no del todo bien no la gente no la ha tratado bien la prensa no la ha tratado bien porque además han sido un tonto le ponían es que no hay nueva pero que cojones no hay nueva si es que la idea del juego es un juego como los de antes quieren sacar un juego como los de antes como va y no va si le han metido cosas nuevas porque algunos poderes gráficamente gráficamente está a la altura de los juegos de hoy en día bastante muy bueno gráfico es un banjo de azuis con gráficos actuales si yo creo que es como tenés que ser y punto no le puedo poner ninguna pega si es verdad que tiene alguna cosita técnica por ejemplo yo no sé si a ti pero a mi mi abuela se me pega tironcillo si pero no es molesto es un poquito y ya está no es para ponerle notas que le he visto por ahí que hay gente que le ha dado un 3 que me parece una barbaridad un 3 a este juego un 3 no no me parece perdona yo creo que este juego es de 6 de 7 yo creo que más bien de 7 de 7 y algo casi llegando a 8 pero ya está no es ni de coña suspenso ni de coña ni de coña ni de coña estamos contentos con él que es lo importante es lo que prometía la vuelta del estilo de baño que es para eso no lo han hecho para nosotros que tienen que meter las narices la gente de hoy en día que no sabe cómo lo va que quieran cosas así innovadoras que se vayan a los juegos que están haciendo que nosotros lo que queríamos era esto y ahí lo tenemos no va a pasar nada porque salga uno ahí está igual que Sony's Mania que lo han hecho para los puristas de Sony pues igual esto es para nosotros el Sony's Mania es para los puristas de Sony y esto es para los puristas de Rares y esto es para los puristas de Rares como nosotros ahí está porque queríamos cuando salió Bashi Kashi Bashi lo que queríamos un banjo de azul esto esto le quita a estos personajes al camaleón y a la vampira le pones a Banjo Kazoo tiene un carisma bastante carisma yo diría que igual que Banjo es que son personajes de los que te enamoras a mí me gusta más Kazoo que Larry pero me gusta más Yuka que Banjo la verdad es que son unos personajes muy chulos tiene buen carisma y las voces es que aquí me ha vuelto a pasar de a ver qué voz tiene este que sabe cómo suena y se nota que todavía hay un paso más allá porque quieren sorprender como vamos diciendo venga vamos a poner una voz más graciosa que la anterior que que en Banjo alguno pues te sonaba aquí no se repite ni uno aquí todo te va a sorprender porque cada voz va a ser más loca que la anterior y se nota que está hecho ya que la han tenido en cuenta eso sí y hoy está muy bien hecho y ojalá Playton y Game saquen más juegos dice que lo próximo era un juego al estilo de Dragon Racing sí eso dijeron que querían hacer el próximo juego al estilo de Dragon Racing y yo encantada lo te voy a decir encantadito encantadito y si sale Yooka-Laylee en el juego mejor seguro ya tienen que ser la mascota de ellos y más Yooka-Laylee por favor y no es lo único hay más gente que estaba trabajando en Rale que están haciendo cosas está por ejemplo el que hacía de Conker que no me acuerdo cómo se llama el director de Conker se llama Chris no sé qué no me acuerdo no me acuerdo el nombre ese está haciendo un juego se llama Rastipapi que también está muy guay y es muy sangriento está chulo y luego han sacado ahora para móviles para iOS para Android esto me había no salido pero seguramente que terminara saliendo para iPhone un juego de los hermanos estomper que son los fundadores de Rale que se fueron de Rale hace un montón de tiempo pues yo es un Donkey Kong Country es igual solo que llevas un cocodrilo que es un Kremlin es un Kremlin y es una plataforma musical vas siguiendo unas notas de música y vas haciendo música conforme vas andando pero es un Donkey Kong Country es la leche ese juego tengo una gana de que hacer ganarle para poder jugarlo es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama Mingy no sé qué no Mingy John Go es el otro no sé pero tiene un nombres de ese estilo con no sé qué no sé qué congo algo para para pistas de que es un Donkey Kong Country luego te lo enseñen cuando acabemos el vídeo a ver si me acuerdo y pongo aquí una foto porque de verdad de verdad que es Donkey Kong Country y le tengo una gana impresionante a veces sale en Android para poder jugarlo o lo sacan en consola para poder jugarlo y ya bueno no es de rare pero algo así el estilo parecido es Super Lucky Tail el juego del zorrito que es de base exclusiva de Keyboard One y es un juego en plataformas 3D muy al estilo sí, simpático a ver así y el protagonista es un zorrito pero recuerda un poco a Conker también me recuerda de hecho cuando salió en el anuncio cuando lo anunciaron en el E3 yo me creía que era Conker pues ese juego le echaré yo el guante porque tiene buena pinta ah, están saliendo muy buenas plataformas muy buenas plataformas de los que a mí me gustan para esas tardes de lluvia aburrida de invierno y viene genial también va a salir ahora el del sombrero ¿cómo se llama? ¿Pijada Mendo? ¿puede ser? no me acuerdo una un guarda forma 3D de una muchacha con un sombrero de copa que también mola un montón es también del estilo rare que no me acuerdo ahora mismo ¿cómo se llama? mira, están volviendo a Hatting Time se llama Hatting Time pero lleva un montón de tiempo en desarrollo ese y va a salir ahora en la Xbox también están viniendo muchos juegos para Xbox así plataformeros como ahora esta Alkaez ya bueno quizá cuando tú ya has subido este vídeo ya había salido el Capge que ya habrá salido cuando tú subas el vídeo y la verdad es que hay muchos buenos buenos juegos que recuerdan al estilo rare bueno y el Sony Force que no salga también que no tiene nada que ver con rare pero en plataforma en plataforma y Mario Odyssey también bueno Mario Odyssey le tengo una gana con el dinosaurio con el teléfono el Mario Odyssey y para mí es Mario 64 2 y mira que me gustaban mucho los Mario 3D World me gustaban los Mario Galaxy me gustó el Mario Sunshine pero con todos tenía la espinita y Mario 64 no es igual y a mí el que me gusta es el Mario 64 tenía algo para innovar que si la manguera esa yo quería un Mario 64 2 es como los Banjo Kazui bueno los Banjo Kazui como el Mario 64 pero los que han salido después mira el más parecido es el Sunshine pero con el tema de la manguera y tal ya cambiaba un poco la jugabilidad después los Galaxy son muy buenos juegos pero la jugabilidad no tiene nada que ver y en los 3D World ni lo mismo no tiene nada que ver y yo quería tenía la espinita del Mario como el Mario 64 y este es así y además no solo eso es que es un juego tan grande tienen tantas estoy loquitas con el Mario Odyssey de verdad no te pueden hacer una idea tiene muy buena pinta la verdad que pintaza tiene eso va a ser la hostia lo único es conseguir la suya ya bueno eso es lo malo a ver conseguirse puede porque ya la ves en las tiendas sí el problema es comprarla el problema es comprarla el problema es el dinero pues bueno yo creo que ya hemos hablado de todo lo que decíamos que hablo de Rares ¿cuántos ha hecho el vídeo? ¿larguito? no sé más de una hora seguro pero es que tienen que ser así sí, sí bueno en su canal en su vídeo los vídeos son así ¿qué podemos decir más? hay que jugar con los juegos de Rares hay que jugar con los juegos de Rares hay que jugar con los juegos de Rares probarlo y darle una oportunidad a Yooka-Lay-Lay que Yooka-Lay-Lay es el estilo de los juegos de Rares antiguamente es la mejor manera a día de hoy tomar mano con lo que es Rares en Yooka-Lay-Lay una vez jugáis a Yooka-Lay-Lay ya estáis preparados para jugar a Banjo-Kazooie a todos los juegos así en el estilo Donkey Kong 64 podéis empezar por Yooka-Lay-Lay la verdad para abrir bocas y ya ir a los Hardcore que es Banjo-Kazooie y demás la verdad es que está muy bien en mi Yooka-Lay-Lay me pareció más facilito con los años no sé si es porque yo ya estoy más acostumbrada será porque estamos acostumbrados es porque está hecho para el día de hoy que los juegos de hoy en día son un poquito más fácil porque el juego no te lleva a la mano no, no, no para nada Yooka no te lleva a la mano Yooka te suelta ahí y tú dices venga como Banjo y da vuelta búscate la vida y que yo no te voy a decir nada venga a comerte el coco si quieres coger eso eso es porque yo creo que es porque yo ya estoy acostumbrada es que estamos acostumbrados a eso que eso es también hay gente que tendrá paciencia y hay gente que no ahí está que tampoco pasa nada es el tipo de juego si no te gusta pues juega otra cosa no pasa nada no tiene por qué gustarlo a todo el mundo para nosotros no nos gusta mucho si no te gusta pues oye después no te gusta pero no hace falta que digas ah es una mierda bueno no es una mierda no yo os voy a decir una cosa a mí las sagas metroid no me gustan pero yo no lo considero una mierda yo considero que es un pedazo de saga lo que pasa es que no es para mí no es mi estilo pero es un pedazo de saga lo he jugado no me ha gustado no me ha gustado del todo pero juegazo hay que saber reconocer las cosas yo no tengo problema en eso cuando un juego bueno aunque no me guste yo lo reconozco claro esa es la diferencia entre opiniones hechos y opiniones y ser también consecuente con lo que se dice porque hoy en día es muy fácil decir esto es una mierda por cualquier excusa tonta y no pararte a pensar que los juegos tienen un trabajo detrás y un esfuerzo y que hay mucha gente a las que sí le gusta y que si yo para mí por ejemplo yo ahora mismo te digo yo qué sé Banjo que te gusta mucho pues Banjo es una mierda porque ahí te pierde y son los mundos muy grandes y es una puta mierda y te parece una mierda a ti ya está será tu opinión pero tú le estás insultando en cierto modo no directamente pero estás molestándole al otro porque al otro sí le gusta y lo peor es que no le estás diciendo mira a mí no me gusta o me parece malo porque algo objetivo en plan es que en la época se hacían juegos con técnicamente mucho mejores o no aporta nada o lo que sea con ese tipo de cosas puedes dar una razón objetiva pero si a ti no te gusta por razones subjetivas tuyas ya no puedes imponer a que los demás tenga que hacer una mierda porque tú lo dices dices no pues a mí no me gustó porque yo me dejé ese tipo de juegos donde son muy grandes los niveles pues me pierdo y yo me aburro vale perfectamente comprensible eso es tener respeto hombre yo para decir que un juego a lo mejor una mierda tiene que ser que el juego le pases como al Kikash 2 de Play 3 que esté roto que de verdad y a Maciel es ruso y me lo he pasado y tal pero a ese admito que más que mierda es malo pero malo porque no está acabado claro que ya haré algún vídeo de juegos de estos que no están acabados tengo un par de juegos hay mucho tengo un par de juegos malos que ya un shooter que es malísimo que ya os hablaré de por ahí Tower of Gal se llama de Play 3 es malísimo es horroroso de malo es tan mal hecho es que está mal diseñado y ahí sí pero una cosa como esta que está muy bien diseñada muy bien hecha esto no es malo esto es una maravilla que no te guste una cosa pero que sea una mierda es otra eso se trata hay que tratar con respeto a la gente si quieren que te traten con respeto porque luego si tú vas así te tratas así respeto después no te pongas tonto si te vienen diciendo porque tú eres el primero que te ha faltado el respeto que no gusten bien insultar vale por eso nunca te oirán decir a ti que es un juego una mierda tal no bueno alguna vez lo digo de cachondeo pero pero a lo mejor porque de verdad que el juego es un juego pirata es para picar es que yo me gusta picar tú lo sabes yo muchas veces aunque realmente no lo piense lo digo por ejemplo yo que sé el banjo bache y cachibache el juego no es una mierda no es lo que nosotros esperábamos pero es una mierda pero además que por picar y por por decir las cosas y es una mierda de juego ¿sabes? pero eso lo digo hablando contigo no lo digo en youtube donde lo ve la gente porque es la mejor hay gente a la que sí le gusta y así se sienten insultados o lo que es peor aunque no les insultes a ellos directamente no se sientan insultados a ellos como personas pero te estás insultando a ti mismo porque estás diciendo no tengo criterio claro estoy diciendo directamente que la cosa es una mierda sin razonarla significa que realmente no entiendo de juego como el que oye diciendo que el de Conroe hiciera una mierda y ponía a ver de los personajes pisi eso que es pisi que es ratón perdona vas a hablar mal de pisi pero si pisi es un personaje que me llegó a mi corazón que le puse a mi perrita su nombre es que al insultar a pisi estás insultando a mi perrita claro porque pisi Timber Diddy Conker Banjo son personajes entrañables no son mierdas lo que pasa es que él será uno que ha jugado a los juegos de la play 2 y ahora esto puede parecer una mierda pero no tío esto no es una mierda o aunque incluso ya jugó a los juegos de 64 en la época que le ha gustado más a otros vale está muy bien que le guste más a otros pero hay que tratar las cosas con respecto si quieres juega con tíos hormonados que juegue como los guías pero respeta a los animalitos esto porque esto no son mierda esto son la infancia de mucha gente y nos ha llegado bien lejos este juego eso molesta al insultar esto a mí me está insultando todo lo que yo he pasado con este juego me está insultando el yo el haberle puesto a mi perrita su nombre es como diciendo como que tú no tienes criterio que no tienes que tienes mal gusto que yo he pasado mi vida jugando a mierda y esto no es una mierda es eso es respeto que tener respeto es muy importante sin que yo creo que después terminamos hablando de lo mismo los vídeos de mi canal porque tanto Raka como yo estamos un poco sesionados con el tema del respeto yo me he fijado que os cuesta mucho despediros sí porque es que cuando estás aquí hablando con la gente porque hace ya media hora que nos íbamos a despedir es para que veas que nosotros no preparamos los vídeos para que sean así es que sale es que sale pues sí eso es así ya hoy no he visto el vídeo desde mi cama esa tranquilito pero hoy hoy he participado que está toda la llena toda la mesa llena tiene atractos he participado y ha sido agradable la verdad verdad que sí pero no me gusta despedirme porque es igual que cuando se va la gente a ti no te pasa no te gusta despedirte no te pasa que cuando estás con un amigo te lo estás pasando bien y sabes que llena la hora de irse le dices bueno Killo que me voy a ir pero no te va porque en verdad te lo estás pasando bien y no quieres irte sabes que tienes que irte porque a lo mejor tienes otro compromiso pero no quieres en el fondo no quieres no quieres quieres quedarte por lo mismo yo aquí estoy más gustito me gusta estar hablando con la gente y yo no quiero irme pero tengo que hacerlo porque la gente se va a aburrir después del tiempo claro y en unos días volverán a verte claro quizás hasta esté yo por ahí tú quién sabe lo mismo lo mismo no a ver aquí por la cervecita y me estoy meando y hay que meando somos humanos y me amo y cagamos y bueno yo esto no no claro pues esto es ñez lo que pasa es fatal de verdad uff yo creo que eso ya no tiene nada que ver con Rares no bueno pero estamos hablando de mierda ¿no? de Conker con Conker sí y de Mea también ¿verdad? de Mea también de Conker yo aprovecho aquí para decir ya que estáis aquí voy a hacer Spawn y digo oye mira tengo un canal por ahí que se llama un dos tres a jugar otra vez que no sé hemos empezado el vídeo y hemos dicho mira pues soy de tal canal y tal que aparte de de amigos de ya de toda la vida que me habéis visto en esta canal más que una vez tengo mi canal como sabéis podéis pasar a verme cuando queráis que hago vídeos precisamente de juegos clásicos películas y muchas cosillas de todo ahí estoy por si queréis verme pues no está ya está yo creo que es la mejor manera de despedirse sí no pues vamos cortando hasta luego hasta luego Lucas hasta luego aus de Gracias por ver el video.